Concejales de la Corporación, buenos días al público asistente. Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 14 de marzo del 19, con el primer punto del orden del día. La lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de las sesiones anteriores, celebradas los días 14 del 2 del 19 y el 7 del 3 del 19. ¿Alguna objeción a esa acta? Sí, tiene la palabra por el Partido Popular. Buenos días. Ahora, no era solamente decirle al señor secretario que en el acta del último pleno ordinario, en la intervención sobre la moción de Izquierda Unida acerca de las apuestas, queríamos dejar claro en la intervención del Partido Popular, como así se hizo, que nuestra prioridad estaba en defender a los menores, en protegerlos. Y eso no custa en acta. Muchas gracias. ¿Qué tenemos, señor secretario? Segundo punto, dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Una intervención. Tres, dar cuenta del informe de la intervención respecto a la ejecución presupuestaria y periodo medio de pago a proveedores correspondiente al cuarto trimestre de 2018. Bueno, señor secretario. Señor presidente, la intervención cumpliendo con lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2002-2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Hacienda Locales. Se da el informe donde pone manifesto por el estado de ejecución presupuestada y el periodo medio de pago a proveedores para su conocimiento por parte del pleno de la corporación. ¿Alguna intervención? Sí. Prueba, por tanto. Sí. Cuatro, dictamen de la Comisión Informativa del Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación del estudio de detalles promovido por Torres Oro Verde. Torres Oro Verde, S.L. ¿El secretario? Sí. Dice el dictamen de la Comisión Informativa que se propone al pleno la adopción de los siguientes acordes. En relación con el procedimiento de expediente de estudio de detalles instado por Torres Oro Verde, social limitada, que afecta concretamente a unos terrenos, a cinco fincas situadas entre la calle Julio Buray y la calle Nava de Tolosa, tiene por finalidad completar y adaptar las determinaciones y previsiones recogidas en un PERI, el PERI denominado de la Constancia, y que está en vigor en el Plan General de Nación Urbana actualmente. Considerando que fue aprobado inicialmente por resolución de alcaldía, del 10 de enero del 2019, el estudio de detalle referenciado, considerando que ha sido expuesto al público en el Boletín de la Ciudad de la Provincia durante un plazo de 20 días en el Diario Ideal, así como también en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento en sede electrónico. Considerando lo establecido en los artículos 7.1, 19, 31 y 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Decreto 1.159, barra 78, el artículo 40.4 del Reglamento de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, así como los artículos 21 y 22 de la Ley de Base del Régimen Local, cuya competencia atribuye al Pleno la aprobación definitiva. Se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por Torre Oro Verde sobre las parcelas autenticadas afectadas entre la calle Julubre y Navarra de Tolosa, en desarrollo del PERI y la Constancia, vigente actualmente. Incribir en el registro municipal el instrumento de planeamiento, la modificación del estudio de detalle aprobada. Notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de dicha estudio de detalle. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia y remitir a la delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su inscripción en el registro autonómico de instrumento urbanístico. ¿Intervenciones? Se aprueba quinto dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre resolución del recurso de reposición de doña Manuela Ríos López y don Antero Sánchez Cruz relativo a los huertos de San Roque. Señor presidente, señor secretario. Vale. Bueno, se interpone recurso contra el acuerdo del pleno de 4 de octubre del 2018 en representación de doña, bueno, letrada en representación de doña Manuela Ríos López, propietaria de la parcela 60 y don Antero Sánchez Cruz, ambos de las parcelas en el peri huerto de San Roque. Visto que los recurrentes ponían su conformidad con la tramitación del procedimiento de incumplimiento de los deberes legales y de las obligaciones inherentes, procedía la desestimación del recurso en base a que el acuerdo del plenario recurrido no recoge la elaboración de ningún proyecto de urbanización, como afirman los recurrentes, que la elaboración del citado proyecto de obra de urbanización pendiente ejecuta un requisito imprescindible para que esta Administración pueda proceder a la licitación conforme a la normativa vigente, dado que se ha producido el cambio del sistema de actuación. Una vez calculado el presupuesto definitivo, se procederá a tramitar la distribución de cargas. Por lo tanto, se propone al pleno desestimar el recurso interpuesto por doña Manuela Ríos López, propietaria de la parcela 60, y don Antero Sánchez Cruz, contra el apartado sexto del acuerdo por el que se ordenaba la elaboración de un proyecto de obra de urbanización pendiente ejecutar por las razones anteriormente expuestas, así como la elaboración del proyecto de reparación económica correspondiente. ¿Alguna intervención? Se aprueba, por tanto, punto número... ¿Dónde he puesto? ¿Dónde he puesto? Sexto. ¿Tiene un sexto? Ah, pero lo tengo aquí. La firma. Seis dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre resolución del recurso de reposición de don Fernando Millán Ruiz y doña Inmaculada Larreategui-Arregui relativo a los huertos, también de San Roque. Sí. Visto el... ¿Puedo? Visto los recursos... Visto los recursos presentados por don Fernando Simeón Millán Ruiz y doña Inmaculada Larreategui-Arregui, titulares del pleno dominio de las parcelas 70 del Peri Huerto de San Roque. Ellos solicitaban la anulidad del acuerdo plenario adoptado por haber prescindido de los trámites administrativos establecidos, cansan de indefensión. Procedería a la desestimación del recurso en base a que el acuerdo plenario que se aprobaba al inicio del procedimiento de incumplimiento de sus deberes legales y de las obligaciones herentes a la ejecución del sistema de actuación por compensación en aprobación inicial fue notificada a los recurrentes el 8 de marzo del 2016. No puede ser estimada esta alegación, como dice, de indefensión. Que, según consta, la nota simple emitida por el registro de la propiedad figura con carga propia de la finca con carácter de carga real el pago de las cuotas de urbanización. Que, tras la sentencia dictada del juzgado de los contenciosos administrativos número 1, así como la incidente de pieza de ejecución de este proceso judicial, se indice que la razón por la cual procede que el alentamiento lineal es de conformidad con los artículos 89.2 y 125 y siguiente de la LOA proceda, dice su señoría, a ejecutar por sustitución el sistema dictado. Pues dicha ejecución por sustitución viene impuesta por una sentencia firme. Pues se adopta los siguientes acuerdos. Desestimar, en base a lo expuesto, el recurso interpuesto por don Fernando Simeón Millán Ruiz, doña Inmaculada La Reategui y Arregui, titulares de pleno dominio de la parcela 70 del PERI, huerto de San Roque, contra el acuerdo del 4 de octubre del 2018, en el que se declaraba incumplido su deberes legales y las obligaciones adherentes derivadas de la ejecución del sistema de actuación establecido, compensación, en la zona denominada huerto de San Roque y del proyecto de urbanización correspondiente, por el que se aprobaba definitivamente el cambio de ese sistema de compensación al sistema de cooperación para la total ejecución de la obra. Se ordenaba la publicación en el boletín y la notificación a todos sus titulares. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Siete dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas sobre aprobación del expediente de modificación del crédito 18-19, denominado Rehabilitación, Edificio, Ayuntamiento, segunda fase. Sí, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos, una vez expuestos en la exposición los antecedentes de hecho y la existencia de los informes preceptivos, los siguientes acuerdos. Aprobar la modificación presupuestaria 18-2019, mediante suplemento de crédito denominado Rehabilitación, Edificio, Ayuntamiento, la segunda fase, financiado con la baja de créditos en reposición de áreas de juego infantiles, plan captación de empresas y emprendedores, actuación, homologación, COD, inversión, equipo tecnológico, por un importe total de 204.000 euros, conforme al siguiente detalle, que es el que he procedido anteriormente a la lectura. Proceda a su tramitación de acuerdo con lo establecido en el 177 del texto refundido de la Ley de Coordinación de Locales, respecto a la sujeción a los mismos trámites y requisitos exigidos para la elaboración de un presupuesto. Será, asimismo, de aplicación a normas sobre información, reclamación y publicidad a las que hace mención el artículo 169 de la referida ley. Redefinir los proyectos de gastos con financiación afectada, con el código, juegos y homologación, conforme a la modificación presupuestaria arriba indicada. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Ocho dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas sobre aprobación de no disponibilidad de crédito para financiar gastos. Sí. Bueno, en el dictamen aparece toda la exposición de motivos que justifican la propuesta, así como también los informes preceptivos de control emitido por parte de la intervención. Se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la no disponibilidad de créditos para financiar los gastos que se indican, conforme al siguiente detalle. Gestión de escuelas infantiles para la adquisición de vehículos de policía local por un importe de 30.000. La no disponibilidad de la partida de gestión de escuelas infantiles de 30.000. Para dotación de inversiones en materia de desarrollo empresarial, correspondiente a la dotación del programa PIE, Cámara de Comercio y Convenio EOI, Estimada por el Departamento de Fomento, en 190.000. A través de la siguiente. Servicio de escenario de participación ciudadana, programa ALBA, gastos representación, guardería tesorería, formación huertos solidarios y servicios de transporte urbanos. Su no disponibilidad de esos créditos. Respecto a la dotación por suministro de materiales para la construcción a ejecutar en el marco del proyecto ICL-Emplea por un importe de 100.000, la no disponibilidad de la partida de gestión de escuelas infantiles en 100.000. Respecto a la dotación para suministro de material audiovisual LED Turismo por un importe de 15.000, la no disponibilidad de gestión de escuelas infantiles en 15.000. Segundo, autorizar la tramitación anticipada del acuerdo de no disponibilidad que se aprueba respecto a los ahorros por inejecución estimada del capítulo 1, de gastos de personal del presupuesto, para la siguiente dotación, adquisición de vehículos de servicio eléctrico 70.000 y el plan de pavimentación 100.000. Como norma especial en materia de gestión presupuestaria, se autoriza la licitación de los contratos vinculados a dicho crédito, incluyendo la condición suspensiva a la adjudicación de la aprobación del corriente de acuerdo de no disponibilidad por el Pleno. ¿Intervenciones? Señora Robles, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Al público que nos acompaña hoy en este Pleno y también a los medios de comunicación. En la comisión que se vio este asunto, Izquierda Unida se reservó el voto para el Pleno y en este caso nosotros, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, vamos a votar en contra de esta propuesta porque no estamos de acuerdo con las partidas que se minoran y que se les quita el gasto o la posibilidad de gastar en estas partidas porque nos parece que son partidas que se podrían dedicar a medidas de conciliación, a políticas sociales y que no estamos de acuerdo con esta gestión que se hace de las partidas del presupuesto. Nada más, muchas gracias. ¿Apuestas? ¿Vatos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 9. Dictamen de la Comisión Informativa de Función Pública sobre creación de la Escuela de Seguridad Pública de Linares. Señor secretario, tiene la palabra. La propuesta dice así. Bueno, el artículo… La ley 13.2001, 11 de diciembre, de coordinación de policía local en Andalucía, en su artículo 49, así como el decreto 2001-2003 de ingreso de promoción interna, movilidad, formación de los cuerpos de policía local, en su artículo 29, estipula que los municipios pueden crear mediante acuerdos de pleno de escuelas de policía local para la realización de los cursos de ingreso, capacitación, actualización y perfeccionamiento de su plantilla. Bueno, el Ayuntamiento de Linares, en previsión de la incorporación notable de nuevos efectivos, que suma a una plantilla de 77 funcionarios, está realizando firme esfuerzo en la formación y capacitación de todos sus empleados. Pero, sin embargo, no cuenta con este importante recurso para la formación de profesionales de seguridad pública. Debemos destacar que podemos contar con los reputados profesionales, tanto en el campo de la seguridad pública como en distintas áreas de conocimiento implicadas en la materia, no solo en el propio departamento de policía local, sino además en el entorno profesional más cercano a la ciudad. Por último, no debemos olvidar que uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno municipal es la mejor constante de la prestación de los servicios públicos proporcionados por nuestra Administración y en ello tiene un papel preeminente la capacitación profesional de todos los empleados públicos. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la incoacción del expediente de creación de Escuela de Seguridad Pública de Linares que se integrará en el Departamento de Policía Local del Centro de Ayuntamiento de Linares bajo la dependencia de la Jefatura de Policía Local. Nombrar director de la misma al funcionario de carrera y miembro de la escala ejecutiva de Policía, don Diego Montes Castro. Dicho funcionario actuará bajo la dependencia directa al señor alcalde, del concejal, en quien este delegue, quien nombrará un jefe de estudio y un coordinador, que podrán nombrar también a propuesta del director o director del seminario didácticos que se determine, así como otros miembros que se consideren necesarios en su plantilla. Al objeto de obtener la condición de concertada con la escuela pública, prevista en el artículo 8c de la Ley 13, se comisiona a su director para realización de cuantos trabajos y gestiones sean necesarias, al objeto de que la escuela reúna las condiciones determinadas en los méritos, decretos 201-2003 y orden del 24 de febrero del 2000. Señor presidente, aprovecho para indicar que en el informe que emitió este secretario no puede aparecer el nombre de asignación personal de ningún técnico hasta que no se modifique la RPT y se crie el puesto de director. Así lo hago constar en mi informe, con lo cual debería de modificarse el dictamen en el sentido de retirar todo el nombre de Diego Montes Castro. Sí, solamente indicar que no es esta versión del dictamen, que el dictamen que se hizo en la última comisión en la que estábamos todos de acuerdo, este es el dictamen con el que viene en el primer acuerdo, aprobarlo en coacción de expediente, este es el dictamen de diciembre y el que se trae a pleno el dictamen de la semana pasada. Sí, claro, y vaya con las correcciones del informe jurídico, entonces ha habido, se ha debido traspapeler, no sé. Señor presidente, me voy a decir, me extrañó porque ya advertí yo que no podía venir el nombre cuando he visto la propuesta. Sí, hay un dictamen de diciembre, que es el que se acaba de dar lectura, se incó al expediente, se solicita el informe a la secretaría y una vez que viene el informe de secretaría, en la comisión se vio la semana pasada ya con los cambios y es lo que tenía que venir a pleno. De cualquier forma, eso no es un asunto de dimensión. Quiero decir, pero había... Que es testimonial, pues toca el jefe de la policía, ¿no? Sí, lo digo simplemente a efectos de que se corrija en los acuerdos, puesto que lo otro era lo mismo, el cambio es que se aprueba la creación o la incoerción de expediente, lo que ha comentado el secretario, y en el punto tercero también que se procediera a la solicitud de informes, también para la parte de convenio, nada más. Si se retira del dictamen el nombre del técnico, porque no puede aparecer hasta que se modifique su RPT y tal, se ajusta a lo que ya había informado. Por eso no me ha parecido... Claro, si a lo mejor hasta se retira el hombre, no el nombre, el hombre que se jubila probablemente. Estamos hablando de algo que no, ¿vale? Se retira y ya está. ¿Alguna intervención más? De cualquier forma, sí quiero apuntar una cuestión sobre este tema. Lo que se pretende es la creación de un centro de formación para la policía local, no solamente nuestra, sino la de toda la provincia y, por qué no, de la comunidad autónoma. Pero esto debe formar parte, esta es una pata más, una base, un pilar más para la creación de una escuela de seguridad que debe abarcar también a los parques de extinción de incendios, al cuerpo de bomberos. Lo mismo se puede hacer, ya que contamos además con un centro operativo de policía de la Unidad de Intervención Policial en Linares, de la Policía Nacional, formar un paquete formativo que sea referente en nuestra comunidad y a nivel nacional en materia de formación de seguridad en general, bien sea seguridad en cuanto a la Unidad de Intervención por parte del Cuerpo de Policía Nacional y también, por qué no, de la policía local, autonómica y, por supuesto, los bomberos. Al final y al cabo, es todo seguridad. Por eso, le anuncio la creación de un proyecto en ese sentido que le podía dar a Linares un lugar de referencia clave e importante en la geografía nacional e internacional, como ya vienen a la ENIRA de otros países para realizar cursos de carácter preventivo y de carácter de intervención policial de la UIP, como conocemos ya en esta corporación. Así es que, bienvenido ese proyecto en concreto, pero que es lo que se pretende y nuestro objetivo es crear ese paquete que es lo que Linares estimamos que necesita porque para su desarrollo futuro puede venir muy bien en todos los sentidos, como ha venido bien la creación del Centro de Prácticas Operativas de la ENIRA que ha propiciado que 4.000, entre 4 y 5.000, porque depende la anualidad de policías pasen por Linares al año. Sí, no más que, presidente. Es entonces, en vez de aprobar la encuación, no, aprobar la Escuela de Seguridad Pública de Linares. Y el segundo, en vez de nombrar al director, no, se establece como cargo el director de dicha escuela, pero ya está. Sí, y además, si no les parece mal, se puede incluir incluso que se elaborará y se procurará un convenio. De hecho, ya hay contactos con la Consejería de Presidencia. Ya lo dicen en punto segundo. Para, no solamente eso, sino con el título de seguridad, para hacer ese paquete, un convenio que una a los distintos cuerpos y las distintas entidades y administraciones que podrían participar y deberían participar ahí, incluso para conseguir determinados objetivos que son necesarios, como es la galería de tiro necesaria en la ENIRA, para confinanciarla entre las distintas administraciones y que no tengan que ir a hacer esas prácticas a Cerro Muriano. Y cuanto menos los molestemos, más les facilitemos desde el consistorio, pues mayor satisfacción tendrán en el ejercicio de sus prácticas en nuestra ciudad. Bueno, ya está, corrigiendo esa aclaración de que no aparezca el nombre del funcionario. No es más que nada, sino porque hay necesidad de modificar la RPT y crear los puestos correspondientes. Sin que exista la existencia de un director y que se crea la Escuela de Seguridad Pública General, no hay problema como tal encaminada a los funcionarios de nuestro ayuntamiento. Vale. Se aprueba, por tanto. Punto número 10. Dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio Relativo al Cambio de Sujeto Expropiado de la Finca Polígono 19, parcela 120 del expediente. Es propiatorio del 23 del 1 al 75 a favor de don Luis Arquillo Valenzuela. Señor secretario. Bueno, pues esto se vio en comisión recientemente y es que son sucesivos las instancias que doña Josefina Molto y Gilbert, tanto en el año 2004, 2016 y 2017, a través también de sus hijos, Luis Arquillo Molto y el resto de sus hijos, hasta el fallecimiento de su marido, que es donde venían las fincas, donde ponían de manifiesto que la finca 119 del expediente de expropiación que se hizo en el año, se inició en el año... del año de modificación del acuerdo, bueno, no eran los propietarios el que aparecía. Que con fecha 16 de noviembre del 2017, don Luis Arquillo Molto, hijo de doña Josefina Molto y Gilbert, junto con sus hermanos, ponían de manifiesto el error que existía en la finca 119 del expediente de expropiación iniciado por el Ayuntamiento Pleno en el acuerdo de 13 de diciembre del 2001 para la ampliación del patrimonio universal del suelo, del RP3 y polígonos rubiales del plan general y que los propietarios de la finca eran su madre, su hermano y no quien aparecía, don Ramón Díaz Sánchez. Efectivamente, no se pudo localizar don Ramón Díaz Sánchez como titular, un titular, por tanto, de la finca desconocida, se depositó el dinero en la caja general de depósito del justiprecio, cuyo importe eran 25.899,30 y se dio traslado conforme marcaba la ley de expropiación forzosa a la fiscal cuando un propietario es desconocido. Se ha emitido informe por don Miguel Aguilera Martos, vinculado al área de patrimonio, en el que determina que, tras averiguar la relación de titularidad, los diversos documentos que los sujetos han presentado y las notas simples que copta en el registro de la propiedad, aparecen sus propietarios, doña Josefina Molto Gilber, de esa finca, Josefina Molto Gilber, Josefina Arquillo Molto, hija, Luis Arquillo Molto, Federico Arquillo Molto, Manuel Luciano Arquillo Molto y Josefina Molto Gilber, del pleno dominio de la recta parte. Por lo tanto, lo que se propone del acuerdo es declarar como sujeto expropiado del acuerdo de 13 de diciembre de 2001, escribiente de expropiación de terrenos para la segunda ampliación del patrimonio, por el suelo del sector NPR y 3, por el honor rubiales, a lo anteriormente, señores citados, en sustitución de don Ramón Díaz Sánchez, por haber justificado en derecho la titularidad sobre la parfera 119 del polígono 19, incluida en el expediente de expropiación. Hay que poner el expediente en el BOT durante un plazo de un mes y notificarlo a la Fiscalía poniendo de manifiesto el acuerdo de Estado a los efectos oportunos. Si se transcurre ese plazo y no hay ningún tipo de alegaciones, se procederá a la devolución y entrega de la cantidad depositada de la Caja General de Depósitos a favor de los sujetos expropiados, a los que hemos hecho citar, que son 25.899,30. Obra el expediente y informe emitido por este secretario favorable al acuerdo adoptado. Intervenciones. Se aprueban 11 dictamen de la Comisión Informativa de Servicios relativos a la adjudicación definitiva de contrato de concesión de servicios a favor de INOBEPA, SL, la plaza de la Constitución. Es el parque, lo que he dicho es el parque. No lo parezca, pero es el parque. El parque. Es el parque de Santa Margarita. Bueno, el dictamen viene a trasladar la propuesta que consta en el expediente que el acuerdo de pleno de 30 de octubre del 2018 se aprobó el expediente de contratación del pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación del contrato de concesión de servicios para la gestión del aparcamiento subterráneo en la plaza de la Constitución de Linares. En el acta de las mesas de contratación, el 19 de noviembre del 2018, se formula con arreglo el pliego de cláusula administrativa en el que se indica que procederá a la partida del sobre A, declarando como omitido a SEART, Servicios de Gestión Integral, ESMAR, Gestión de Actividades de Impulso Empresarial, e Inovepa Social Limitada. El acta, en definitiva, por resumen, el acta del día 34, número 34, del día 26 de noviembre del 2018, formulada con arreglo a lo dispuesto en el pliego de cláusula administrativa, que se señala que se proceda a la lectura del informe emitido por el cuarto vocal técnico del Departamento de Servicios Municipales, donde ha asignado la siguiente puntuación. Para SEART, Servicios Generales, 10 puntos. Para ESMAR, Gestión de Actividades Cooperativas, 9 puntos. Y para Inovepa, 10 puntos. Posteriormente, se hace la apertura de las diversas ofertas económicas, terminando con el acta del 5 de diciembre del 2018, formulada con arreglo al pliego de cláusula administrativa, con la siguiente puntuación y vanemación definitiva para la adjudicación del contrato. A SEARO, con una puntuación de 79,13. A ESMAR, con una puntuación de 28,99. Y a Inovepa, con una puntuación de 100 puntos. Bueno, pues, todo el devenir del proceso. Incluso se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Adjudicar el contrato de concesión al servicio para la gestión de aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución de Linares en las condiciones que figuran su oferta y las que se detallan en el pliego de cláusulas administrativas a la empresa Inovepa por un canon inicial de 60.175 euros anuales a favor del Ayuntamiento de confirmar con la propuesta de adjudicación. Autorizar al alcalde la firma de cuántos contratos administrativos y cuántos documentos sean necesarios para la formalización de este acuerdo. Notificar a la adjudicatoria la presente resolución requiriéndole para que un plazo de ocho días contado a partir de siguiente día este acuerdo preceda a la formalización del acuerdo y publicar este acuerdo en el perfil del contratante conforme al artículo 154. ¿Me intervenciones? Ay, Dios mío. Señor interventor. Simplemente para que consten hasta que se ha emitido el informe al expediente. ¿Se ha emitido el informe al expediente? No, tú piensas. Sí, se le ha remitido a todos los miembros de la comisión, ¿eh? ¿Cuántos tienen todos los miembros de la comisión, no? Digo yo, ¿no? Simplemente para que consten hasta que se ha emitido el informe al expediente a la fase de adjudicación. ¿Se ha emitido el informe por intervención? Lo único que es. Pero entendemos que no hay objeción a la adjudicación, salvo algún matiz, no lo hay, ¿verdad? Podéis votar. Señora Robles. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en esta propuesta va a votar en contra de la adjudicación porque ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Nosotros lo que proponemos es que los servicios públicos sean de gestión pública y en este caso también sería un servicio público que nosotros consideramos que se prestaría mejor desde la gestión pública por la prestación del servicio y por la situación o las condiciones laborales de los trabajadores. Esa es nuestra propuesta y así lo defendemos. Pero además es que esta propuesta, este proceso, ha tenido una dilatación en el tiempo, pensamos que se ha retrasado mucho y que en este caso los más perjudicados han sido los trabajadores. Entonces, bueno, pues que siempre son los mismos los perjudicados. Y además también decir que nosotros también, cuando se trató este asunto, lo hemos manifestado en varias ocasiones, que también se abriera el otro aparcamiento, el de San Agustín. Los dos aparcamientos deberían prestar el servicio y los trabajadores del parking de San Agustín, que están en el paro desde que se cerró, probablemente desde que se cerró el aparcamiento, pues que también habría que, bueno, pues que tienen derecho a trabajar y el parking está cerrado. Entonces, nosotros vamos a votar en contra de esta adjudicación. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Moya, el Partido Socialista tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. El Partido Socialista va a votar a favor de esta propuesta, de esta adjudicación, pero sí conmigo en que lo antes posible se puedan hacer los trámites necesarios para poder abrir el parking de San Agustín, porque entendemos que además es necesario y sobre todo por la zona en la que está. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, señora Robles, sobre el criterio o la opinión de si debe abrirlo el ayuntamiento, ese parking no era del ayuntamiento, era privado. Entonces, si el ayuntamiento se tiene que tragar todo lo que se cierre en Linares o tenga algún problema en ese sentido, pues yo le voy a respetar ese criterio porque cada cual tiene su opinión, sobre público o no público, bastante que es un problema que se ha solucionado. Los trabajadores afortunadamente estaban cubiertos de dos maneras. Uno, porque habían formado cooperativas y de adjudicarle el concurso, pero como eso usted habrá estado, aunque me dicen que no ha estado usted en todas las comisiones al respecto, pero si usted analiza todo ese proceso, todo ese camino, que tanto se ha tardado, pero diga usted por qué se ha tardado, cuestionoselo al dispositivo técnico que hace eso, porque la voluntad es que cuanto antes te hubiese abierto. De hecho, algunos nos jugamos al tipo, jurídicamente hablando, políticamente también, con determinadas decisiones a 1 de diciembre, para que se abriera de cualquier manera, mientras los técnicos daban solución a problemas. Qué fácil decir esto aquí. Los trabajadores han estado cobrando su desempleo y además la empresa que se ha quedado con el servicio los ha subrogado en contrato y siguen trabajando y van a seguir trabajando y van a conservar su puesto de trabajo. Y además el ayuntamiento no se ha echado una carga para la que seguramente no está preparado. O por lo menos tenemos otra filosofía con respecto a estas cuestiones de su formación política. Y por otro lado, lo del parking de San Agustín, pues claro, ya está iniciado todo ese trabajo que usted, como persona componente de las distintas comisiones, puede ir siguiendo el tema con el departamento correspondiente y con todos los pasos técnicos y con todas las garantías del proceso que sean legales porque quien se juega al tipo es quien firma un informe y dice esto sale a concurso y el técnico que lo firma es el que responde ante cualquier legalidad o adversidad que luego es fácil y gratuita decir una frase aquí en un pleno. Pero todo lo demás lo tiene que hacer quien lo tiene que hacer y si no, usted va a estar pendiente de esa cuestión y debe de estar pendiente de esa cuestión y hacerle el seguimiento que corresponda porque no se trata de decir es que ha tardado mucho. Claro, sí, para mí también ha tardado mucho. Y le recuerdo la decisión que se tomó en su momento precisamente para que se abriera el parking porque se echaba encima al mes de Navidad y en fin tuvimos que hacer medidas para mí lo mejor se lo puedo asegurar como alcalde más fácil más cómodo y menos arriesgado política y jurídicamente era que se hubiese adjudicado antes de todo eso y no hubiéramos tenido que tomar decisiones y que ahora pues nadie podría decir porque es que es fácil interpretar como cada uno le parezca determinadas cuestiones y parecer que los responsables son los que estamos a la cabeza si estamos aquí para eso no hay ningún problema pero lo otro también saldrá por cierto ese parking va a generar unos ingresos al ayuntamiento producto de ese trabajo que han realizado los técnicos y por el que han tardado o no han tardado pero es una cuestión personal yo también pienso que hemos tardado más de la cuenta pero eso es personal y no reprochable a nadie y si se reprocha se dice por esto por esto y por esto porque se tenga el conocimiento técnico necesario suficiente como para reprochar y de alguna manera echar en cara que algo se podía haber hecho antes pero con conocimiento de causa no con una frase que no diga por qué ni cómo ni cuándo ni quién sencillamente y le puedo asegurar que ya están trabajando en el parking de San Agustín que es el que nos preocupa y por cierto ese expediente es mucho más complicado FUMI sí verá como es más complicado de cualquier manera ya le digo usted está ahí y en la comisión pertinente y conoce a los técnicos al departamento técnico que lleva eso y bueno aquí mismo está el federatario público mayor que es el secretario y el federatario público fiscalizador que es nuestro interventor y que en fin no es algo que yo le diga porque criterio político o porque sea el alcalde ¿no? es que nosotros los que último firma soy yo sencillamente y los demás podríamos mejorar esto si además pusiéramos menos zancadillas menos obstáculos politizáramos menos las cosas y hiciésemos todos fuésemos todos a una probablemente todo sería más rápido y habría menos disquisiciones menos divergencias y sobre todo menos disonancias o menos dudas incertidumbres técnicas que a veces no saben a quién ponerle oído a quién hacerle caso por esos temores que hay con respecto a la parte política desde la función pública con los fallos que podamos tener desde esa parte también que hay que reconocerlos porque las cosas seguro que se pueden mejorar sencillamente quería aclararle eso y respetar por supuesto su criterio su opinión de su formación política en cuanto a que el ayuntamiento pudiere o no gestionar ese parking ya se ha ocupado de gestionar que no se pierdan los puestos de trabajo que siga ahí el parking que además genere ingresos y que además no sea una carga para el consistorio que bastantes tienen bien voto a favor de señora Robles tiene la palabra gracias señor alcalde brevemente pero por alusiones yo no trato de echarle en cara nada a nadie y menos a ningún funcionario yo sé que el trabajo en este ayuntamiento a veces sale por la voluntariedad y la profesionalidad de los funcionarios y de las funcionarias yo lo que critico y esa es mi labor como oposición y yo comprendo que a veces no guste o que no se compartan las opiniones pero para eso estamos aquí sentados en diferentes en diferentes sitios en este salón de plenos porque representamos intereses y opiniones distintas yo lo que lo que mantengo desde siempre desde el principio hemos mantenido esta fuerza política es que los servicios públicos tienen que ser de gestión pública ese es un criterio nuestro es una cuestión que llevamos en el programa y es un principio que defendemos el parking cuando cuando inicialmente se construyó y salió y empezó su funcionamiento nosotros también proponíamos que fuera de gestión pública lo que pasa es que se privatizó también como como se privatizan otros o están privatizados otros servicios del ayuntamiento simplemente decir eso que es un criterio político y que yo lo que critico es la gestión del gobierno yo no no criticó el trabajo de los funcionarios y luego otra cuestión también no sé yo de verdad que por respeto le rogaría que no hagan más mención a esta concejala de su asistencia a las comisiones a menos que se ponga en tela de juicio la asistencia de los 24 restantes concejales a la asistencia a plenos y a comisiones porque ya está bien de decir en todos los plenos que esta concejala no asiste a las comisiones de verdad que ya en fin yo de verdad es que creo que ya raya en la falta de respeto y en la no sé en la querer desacreditarme no sé en función de qué y por qué yo asisto a mis comisiones a las que me corresponden si hay que dar cuenta en este pleno daremos cuenta todos los concejales de la asistencia a plenos y a comisiones pero ya está bien de hacer referencia en este pleno y públicamente a que esta concejala no asiste a las comisiones parece que es que yo estoy en mi casa y desde mi casa me entero por la prensa de las cosas que suceden y de verdad yo pediría un poco más respeto no ya a mí sino a esta fuerza política que represento nada más muchas gracias si no tiene nada que ver con el respeto se está o no se está sencillamente y eso y eso es constatable por lo que yo sé y por cierto es la primera vez que yo le digo eso se lo habrán dicho a otros y por algo será cuando el río suena pero que verá usted que yo no que no entro en esa cuestión es que ni entro en la opinión de que ustedes quieren hacer público cualquier servicio ¿no? pero si yo es que en eso no he entrado simplemente he hablado del proceso yo no entro en la opinión de la formación política suya para nada no la critico ni la ni la reprocho ustedes pueden pensar lo que quieran yo he dicho todo lo demás y si usted no ha cuestionado a los técnicos pues entonces si está muy bien que vengan aquí a decir eso pero decir eso así tan gratuitamente sin decir cómo cuándo de qué manera quién cuánto y todas esas cosas pues que esa es su función pero como que me parece muy superficial y aparente esa sí que es mi opinión porque es que entonces estamos descremando la realidad de 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 las cosas sencillamente es lo único que le digo porque si decimos es que no me parece bien esto claro vamos juntarnos y va ahí vamos a no sé qué y va ahí y los demás tienen toda la responsabilidad yo simplemente opino aquí y tal y cual pues verá usted yo creo que en política los que nos sentamos aquí tenemos que decir qué, cuándo, cómo, quién de qué manera porque si no esto son falacias demagogia falsedad hipocresía y mucho cinismo y quien lo emplee que lo emplee y quien no pues que no lo emplee sencillamente porque si no somos consecuentes con lo que se dice y se hace en la a nivel privado o lo que se habla en las comisiones y luego por eso nos reservamos el voto me reservo el voto porque no voy a dar la cara aquí en una comisión luego en el pleno digo lo que me parezca queda ahí lo recogen los medios de comunicación y como al fin y al cabo una opinión que nadie ahonda más sobre eso pues no se ve claramente y se discrimina el grano de la paja y ya está si es que lamento decirlo así pero más claro ya no lo puedo decir señor el señor tortosa tiene la palabra si gracias señoría buenos días yo por supuesto que respeto todo lo que manifiestan los demás grupos pero la verdad es que ha sido un poco farragoso todo el tema este porque hay que recordar como usted bien ha dicho que es una empresa privada estaba en concurso de creadores se le adjudicó en un principio a la cooperativa que habían hecho aquí en Linares hubo unos problemas de documentación hubo que hacer nuevos pliegos y tal solamente para aclarar sobre todo a los trabajadores de San Agustín que eso lo oí yo con estos oíditos que tengo que porque yo sí estaba en esa comisión que la primera que está más interesada en que se abra en San Agustín es la empresa adjudicataria Inovepa lo que pasa que hay que hacer un estudio de viabilidad y todo lleva unos trámites pero que los primeros que estaban interesados en abrir el parque de San Agustín fue Inovepa y lo dijo y estaba yo presente en esa comisión muchas gracias señor alcalde y adelantarle mi voto favorable bien votos a favor de la propuesta votos en contra punto número 11 perdón el 12 dictamen de la comisión informativa de servicios relativo a la aprobación del convenio de colaboración entre ABRA como saben ustedes la la agencia de de fomento de la consejería de fomento de vivienda y el ayuntamiento de Linares para la ejecución de la Junta de Andalucía como natural para la ejecución de la actuación espacios públicos plaza Tirso en Molina y Aljibe en la Malena señor secretario el asunto fue dictaminado en comisión extraordinaria del día 11 de marzo en el que se dictaminó probablemente la aprobación del convenio tal y como estaba remitido en ABRA pero con la necesidad de modificar en determinado aspecto del convenio en relación con la memoria que consta también al expediente y elaborado en su día por la misma agencia para la reparación conservación de espacios públicos y aljibe de la asociación La Malena del barrio de Arrayanes por ello se dictaminó probablemente la aprobación del convenio con la incorporación de que en el punto 1.1 también sea objeto de este convenio la reparación de la aljibe y grupos de expresión de la asociación vecina La Malena conforme a la memoria valorada por ABRA en el año 2018 y segundo que el punto tercero incorporará en el apartado 1 los costes relativos a dicho actuación el mismo obra e informe emitido por este secretario con carácter favorable ¿Alguna intervención? Por el Partido Popular tiene la palabra Sí, gracias señor alcalde no era nuestra intervención nuestra intención intervenir en este punto pero nos vemos nos vemos obligados a hacerlo de verdad con todo nuestro pesar por lo siguiente acabamos de recibir una llamada del delegado territorial el señor Jesús Estrella Martínez como sabéis públicamente pues se reunió el pasado 11 de marzo el lunes mantuvimos una reunión con él en el ayuntamiento y ya aprovechó para visitar varias zonas de Linares y en esa reunión se trataron efectivamente entre otras cuestiones la firma y la aprobación de este convenio en cuanto al convenio nos acaba de informar que efectivamente está durante esta mañana primera hora manteniendo una reunión en la consejería para tratar este tema que ha conseguido el visto bueno definitivo del convenio originario del convenio que se llamaba él bajo sus manos que es el convenio que se trae aquí sin el dictamen sin la modificación y que nos sentimos la obligación nos vemos la obligación de advertir de las consecuencias que se pueden suceder que pueden ocasionarse si de forma unilateral este pleno aprueba esa modificación ¿por qué lo digo? en primer lugar porque el acuerdo esto ya no es nuevo este tema data ya del año 2015 concretamente el 28 de octubre del 2015 se alcanzó en esa comisión bilateral entre la consejería y el ayuntamiento un acuerdo un borrador sobre el convenio para la reeducación y la rehabilitación de la plaza Tirso de Molina de la zona de la Malena en Arrayanes desde entonces pues se quedaría durmiendo en algún cajón o no interesaba solucionar definitivamente este problema hasta que ahora se ha retomado se ha retomado el tema y ya tenemos el visto bueno de consejería para llevar a cabo y firmar y presupuestar esa reparación esa rehabilitación de la plaza el importe de ese proyecto son cerca de 340.000 euros sin IVA con lo que seguramente alcanzará cerca de rondará cerca del millón de euros son fondos procedentes de Europa en concreto fondos FEDER y hemos de decir también que si llegado el día 31 de diciembre de este año de este año o sea que contamos a partir de hoy según los términos en los que aprobemos esta cuestión a partir de hoy si se aprueba el convenio tal y como está sin la modificación que se propone del tema del aljibe nos costaría muy mucho llegar al 31 de diciembre pero sería posible tendríamos que hacer por vía de urgencia un procedimiento de contratación para licitar la obra y adjudicarla a la empresa que resulte y empezar con la ejecución de la obra certificar la obra y finalizarla antes del 31 de diciembre del 2019 con lo que iríamos ajustado pero llegaríamos a tiempo sin embargo si aprobamos esta modificación ya con el con el criterio del delegado territorial y el compromiso que adquirió públicamente con usted en esa reunión y ahora mismo cuando nos llama por teléfono nos informa que revisar ese convenio introducir esta modificación intentando respetar la voluntad del ayuntamiento sería primero necesario informes técnicos informes jurídicos y correríamos el riesgo de perder la subvención y tener que devolver los fondos FEDER entonces lo que sí solicitamos es que en este pleno se someta a votación primero se quede sobre la mesa se someta a votación el convenio originario sin incluirle la modificación del tema de la JIB y que nos comprometamos aquí con algún tipo de acuerdo expreso de todos los partidos políticos a buscar la financiación el proyecto tiene que haber a través de urgencia de vía de urgencia alguna forma de subvencionar y financiar esa cuestión y además estamos todos comprometidos y estamos dispuestos a hacerla pero corremos el riesgo si lo hacemos a esta altura de modificar un lateralmente un convenio de perder esos 300 vamos cerca de entre otras cosas medio millón de euros con el IVA etcétera entonces sería triste tener que vernos en esa situación por ello pedimos reiteramos que se retire del punto la modificación del convenio pero en su defecto que sometamos a votación por un lado el convenio y por otro lado la propuesta de llegar a un compromiso de todos los partidos políticos para solicitar con la mayor urgencia posible buscar la financiación para esa reparación del aljibe de la malena si es posible bien vamos a ver si lo hemos entendido todo el convenio que traemos a pleno tenemos que echarlo atrás lo dejamos sobre la mesa sobre la mesa sobre la mesa el convenio sí porque si no perjudicamos el proceso de los fondos de justificación de fondos de petición pero es lo que yo he entendido ¿no? verá usted este convenio viene aquí precisamente porque nos encontramos con que nos mandan un convenio que inexplicablemente elimina una parte de la obra que se iba a hacer en esa barriada por parte de la Junta de Andalucía la relativa la parte relativa al aljibe inexplicablemente porque no había manera de explicarlo porque además venía en la redacción del propio proyecto por parte de la Junta de Andalucía en concreto redactado el documento por Abra que es el documento original que ustedes conocen y que el otro día le exponíamos al delegado ¿no? entonces como viene un convenio para que nosotros firmemos esas obras que lógicamente el municipio tiene que dar autorización dentro de la coordinación institucional y demás y como vemos que no está la parte del aljibe traemos un convenio aquí para decir oye que nosotros reivindicamos que siga que se recupere ese documento original esas obras originales el planteamiento original y ya está si esto va a dificultar el trámite o el proceso por el cual podemos conseguir con mayor urgencia el inicio de esa actuación esto lo dejamos sobre la mesa creo no sé eso lo submetemos ahora a votación no hay ningún problema si de si de ello se desprende que necesitamos ejercitar o cualquier acción ahora que estamos todos aquí cualquier acuerdo que pueda necesitar esa delegación o esa consejería a posteriori pues ahora que ya estamos aquí lo tomamos y sobre el tema lo tomamos ¿les parece? lo adoptamos y si además hiciese falta que este ayuntamiento facilitarse financieramente porque esas obras son de gran urgencia y fuese necesario también podemos establecer un convenio de financiación que a través del ayuntamiento por si la urgencia y la emergencia y necesidad que tiene ya sabemos todos la situación de ese equipamiento de abastecimiento de agua tiene pues pues estamos dispuestos a colaborar en la manera la fórmula jurídica idónea sea convenio sea como sea a través nuestra si hay dificultad para la justificación o demás que actuemos como colchón para que los vecinos la ciudadanía de esa parte de la ciudad en esa parte también concreta de esa barriada no tengan ningún problema y se pueda y además agradeciendo esa rápida intervención por parte del delegado porque se lo exponíamos hace dos o tres días yo solo solo a los fines de aclarar la situación lo que es necesario y urgente es aprobar hoy en este pleno el convenio inicial o sea el convenio que el 14 de noviembre de 2018 se nos remitió yo no sé si con recortes o sin recortes yo no sé sé que se remitió a este ayuntamiento y tuvo entrada el 14 de noviembre de 2018 envían ese convenio inicial a lo mejor es cierto y usted tiene razón señor alcalde que lo envían sacando del convenio el tema del ajibe pero fue en noviembre del año pasado y este convenio ya con la única diferencia es que vendrá otro consejero antes era uno y ahora es María Francisca Carazo la nueva consejera que es el cambio que se ha hecho ese convenio si es necesario firmarlo hoy tal y como está tal y como le costa a la consejería sin la modificación de la comisión de servicios de incluir nuevamente el ajibe porque corremos el riesgo de si incluimos esa modificación en consejería tiene que volver a iniciarse el procedimiento de visto bueno autorización informes técnicos informes jurídicos informes de la intervención y vamos a perder los fondos europeos entonces lo que se nos pide desde la delegación territorial es que aprobemos el modelo de convenio tal y como está que ya tiene su compromiso formal con usted el otro día y hoy ratificado que tiene lo que hay de la consejería para ejecutar la reparación la rehabilitación ya del tirso de molina y lo que pedimos lo que solicitamos es que por parte de esta corporación al margen ya de ese convenio aprobemos si es necesario hoy instar a la consejería o pedir a la consejería a los fondos a quien sea o al nuevo gobierno instar a las administraciones competentes la solución urgente para la reparación del aljibe de la malena por la vía que resulte otro convenio lo que sea necesario hacer en ese sentido para no dejarlo tampoco otra vez en un cajón bien amén de la de la aclaración que el secretario nos puede hacer sobre lo que viene por una cuestión de llevar yo razón o no es lo que los documentos que hay es la realidad además lo tangible que sobre lo intangible cada uno decimos lo que nos parece lo que quiero decirles que en este caso entiendo que aprobamos conforme nos viene aunque no nos guste porque tenemos la garantía y promesa de que lo otro se va a establecer un convenio después con esa va hoy en el orden del día de la cosa con esa con lógicamente con el la cuantificación de ese proyecto que es lo que tiene ¿no? que es el aljibe los equipamientos de las bombas y regular los calderines eliminar los calderines el revestimiento del aljibe y por supuesto el equipamiento que además se simplifica mucho más y esto se hizo hace 40 40 50 años no lo sé cuando se hizo esto por lo tanto es de urgente necesidad y dada el carácter público de esas viviendas muy bien si les parece si alguien opinar si pueden opinar señor Moya por el partido socialista tiene la palabra muchas gracias señor alcalde nosotros estamos de acuerdo con que para agilizar trámite y demás y se tenga que quitar esa parte del convenio lo que sí señora Hidalgo yo sé que la consejería está ahora en rodaje ustedes acaban de pero por favor para que no ocurra esto más yo creo que antes de que venga este tipo de convenio y demás al pleno y que tengamos que discutir ahora cambiar una parte del convenio que por favor y además aprovechando que está también usted como parlamentaria en Sevilla intenten mediar para que cuando vengan algún convenio no nos pase como no ha pasado hoy ¿vale? Muchas gracias señor alcalde señora Hidalgo ¿tiene algo que decir al respecto? No, únicamente decirle al señor Moya que estoy dispuesta a colaborar más teniendo en cuenta que yo estoy en la comisión de fomento o sea que por mi parte ningún inconveniente también hay que decirle que ese convenio y toda la memoria explicativa se vio hace dos días en una comisión de obra y servicios tampoco la conozco conozco yo la cuestión de hace siete o ocho años que tiempo ha habido desde el 2015 de sacarlo delante que nosotros en tres días de hecho el señor alcalde pidió una audiencia pidió una reunión con el delegado territorial un viernes y el lunes ya estaba en Linares o sea que creo que mayor lealtad institucional por parte del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía mayor disponibilidad yo creo que en tan poco tiempo no se puede pedir más pero bueno que estamos dispuestos a eso y a más A lo cual puede usted añadir que quien estaba gobernando hasta hace dos días que ha quitado el aljibe y hemos puesto en el maquete y eso de Molina joder que es que ya esto es de un cinismo terrible bien voto a favor de la propuesta de las propuestas que hemos establecido se entiende no votamos del convenio señor secretario explíquelo usted mejor si no simplemente del convenio original quitando lo que se distaminó de modificar lo del aljibe y ya está ¿no? probar el convenio original en acta si en acta para que quede claro el compromiso expreso y la solución de esta cuestión compromiso expreso de solución del problema del aljibe aparte un convenio aparte para ese tema para no paralizar el procedimiento de lo otro que ya estará gestionando compromiso expreso de redacción un convenio aparte no nos parece mal siempre que se lleve a cabo esta cuestión ¿de acuerdo? ¿eh? venga voto a favor de la propuesta ¿está clara ya? con unanimidad magnífico bueno 13 13 proposición de la alcaldía sobre aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito 1.19 del 2019 de gastos correspondientes a ejercicios anteriores sí señor presidente bueno es la propuesta que se manda que se elabora a pleno por parte de la intervención del reconocimiento extrajudicial de crédito 1.2019 de gastos correspondientes a ejercicios anteriores por un importe de 92.445 con 87 según el artículo 24 de la ley de base de ejecución determina que respecto al procedimiento y órgano competente de aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito se determina que se determinarán expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación del presupuesto corriente de las obligaciones de gastos efectuados sin crédito presupuestario en ejercicios anteriores el reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito deberá contener una memoria suscrita por el técnico y la competencia para el reconocimiento extrajudicial de crédito corresponde al pleno vista la memoria suscrita por los responsables de los servicios conforme a la siguiente tabla se detallan todos los servicios donde se han producido las facturas los importes que abrojan un total de 92.445 con 87 pues se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo según el artículo 23.1e de la ley del real decreto legislativo 781 barra 86 por lo que se aprueba el texto refundido en materia de régimen local respecto a la competencia del pleno en materia de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobar el reconocimiento extrajudicial del crédito por un importe de 92.445 con 87 correspondiente a las obligaciones de gasto de la distinta área y servicios del ayuntamiento de Linares que como anexo se detallan en la memoria justificativas la área de alcaldía consumo educación fomento gabinete de prensa igualdad infraestructuras urbanas juventud policía local protección civil secretaría servicio de prevención de incendios servicios públicos y urbanismo y urbanismo intervenciones señor hidalgo tiene la palabra gracias señor alcalde pues en los mismos términos que nos hemos manifestado en la comisión de hacienda pedir la votación separada de este tema por un lado el importe total de las facturas que que si tienen o el informe favorable de intervención o que han sido validadas o convalidadas por la junta de gobierno local y por otro lado estos expedientes que ahora les detallo que son relativos al plan de comunicación institucional que se tratan de un total de cinco facturas que ya ha reseñado en la comisión por no perdernos aquí en dar más datos y más cifras de esas cinco facturas que no contaban tampoco ni con al revés o de lo contrario con informe de reparos por parte de intervención y no contaban tampoco con su convalidación por parte de la junta de gobierno local porque entendemos que son facturas procedentes o relativas a gastos de publicidad y comunicación institucional de finales del 17 y primeros del 2018 y que durante ese tiempo pues ha habido forma y tiempo suficiente para para solucionar este problema y no no ha habido lugar entonces en este sentido sobre este grupo de facturas nos abstendríamos y sobre el resto votaríamos a favor para que se pueda afrontar de una vez por todas el pago de las mismas si es posible jurídicamente así realizarlo bueno señor secretario puede ser porque a esa propuesta nos sumamos todos todos quieren votarlas por su parado bueno porque el ROP dice que las mociones en este caso la propuesta no es que en ese caso si está todo el mundo de acuerdo no hay por qué votar eso y que se vea con más y que haya un informe preceptivo de todas esas cuestiones no hay ningún problema nos parece bien vale vale entonces votaríamos a favor de todas esas facturas excepto las que si se retiran y se quedan sobre la mesa gracias si a los demás se pronuncian los demás grupos pero es que señora Robles tiene la palabra gracias señor alcalde manifestar como he manifestado en la comisión previa en la comisión de Hacienda que el grupo municipal de izquierda unidad va a votar en contra del reconocimiento extrajudicial de crédito como hemos hecho en otras ocasiones con otro reconocimiento nuestro voto en contra y además en esta se incluye ya lo he dicho una cuestión de forma se convocó el pleno con este punto en el orden del día cuando aún no se había convocado la comisión de Hacienda y simplemente porque ya lo he manifestado en la comisión que no no nos parecían las formas adecuadas nada más muchas gracias señor secretario usted dirá cómo procedemos la decisión de votarlo separadamente en este caso recae sobre la propia presidencia si así lo estima puede plantear el voto separadamente en su totalidad se queda sobre la mesa esa factura ¿les parece bien? y ya votamos la otra cuestión para que Izquierda Unida pueda votar en contra la otra ¿vale? ¿les parece bien? señor presidente por favor que indique si le rogaríamos que indicara para seguridad jurídica del acuerdo ¿qué facturas a las que se está refiriendo el proponente el grupo proponente deberían de votarse bueno ¿qué bloques? porque ha hecho mención a comunicaciones supongo que será las relativas a no sé porque hay 10.000 no sabemos cuáles son ¿cuál? mire son el dictamen que viene a este pleno en el tercer folio si lo enumeramos están separadas mediante guiones si la enumeramos sería la factura número 9 o sea folio tercero el penúltimo con respecto de que habla gastos de plan de comunicación institucional 9 barra 91 200 barra 22 602 esa sería una al folio siguiente dígame el número sí 9 barra 91 200 barra 22 602 del tercero corporación de medios de Andalucía costan al folio 4 son un total de 1 2 3 4 facturas que les detallo a continuación plan de comunicación son todas del mismo expediente son todas con la misma numeración pero los terceros son distintos local de medios de Andalucía de Andalucía por no dar los datos exactos Antonio GT tras Roger y recursos energéticos la número están todas referenciadas con el expediente plan de comunicación institucional 9 barra 91 200 22 602 sin le recordaría el código de factura que es el que necesitamos por favor me acaba de decir antes el 9 barra 912 00 barra 22 602 si me lo quiere si me lo quiere dedicar pero vamos a ver las que se proponen que se vote separadamente como se quede sobre la mesa sobre las siguientes facturas plan de comunicación institucional la 9 barra 912 00 barra 22 602 ahora te lo quedas la memoria de gastos del plan de comunicación institucional la 9 barra 91 200 22 602 bueno están todos de la misma partida plan de comunicación institucional una local de medio a Antonio García Toribio igual también a la mismo a tras project y recursos energéticos del sur y mantenimiento de vehículos entiendo que no porque hay una que no Juan Antonio Millán esa no Juan Antonio Millán es el mantenimiento de vehículos no la verdad es que ha puesto no también vale pues esas facturas ¿te sirve esta referencia? si ¿qué cosa es esa factura? y estas cinco y estas cuatro y estas cinco ¿sabes cuáles son aquí los códigos? no pero sabiéndolo ya lo tienes ¿no? vale sí pues ya está esas facturas propone dejarlas sobre la mesa la proponente si tiene bien la presidencia lo dejamos sobre la mesa hasta que haya un informe sobre ese tema ¿de acuerdo? pues entonces si hay unanimidad en esa cuestión ahora votamos ya aparte de eso el resto del reconocimiento votos a favor en ese caso votos en contra punto número 14 de moción del grupo municipal del PSOE sobre apoyo a la caza y el silvestripo gracias señor alcalde en primer lugar quiero empezar esta mi primera intervención en esta casa agradeciendo la buena acogida que he tenido por parte de todos los grupos políticos de esta corporación muchas gracias a continuación y suponiendo que la exposición de motivos ha sido leída por los diferentes grupos políticos paso a leer directamente los acuerdos que la de la moción del grupo socialista a favor en apoyo a la caza y al silvestripo para su debate y su aprobación los acuerdos serían primero la caza es una actividad con una fuerte raigambre social cultural y económica en Andalucía que merece y debe ser apoyada protegida y fomentada por los poderes públicos andaluces debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo rural andaluz segundo el silvestripo es una práctica de una fuerte raigambre social y cultural en muchos puntos de España y en particular en la comunidad andaluza que merece y debe ser apoyada por los poderes públicos municipales autonómicos y nacionales quienes tratarán de buscar mecanismos legales técnicos científicos que impidan su prohibición y por último y tercero esta corporación municipal se compromete a apoyar la caza y el silvestrismo así como a instar a los gobiernos autonómicos y estatal a apoyar ambas actividades como motores de desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental muchas gracias señor alcalde señor Tortosa tiene la palabra si gracias señoría muchas gracias por su palabra se lo dije personalmente se lo vuelvo a reiterar le adelanto mi voto positivo bienvenido a la defensa de todo lo que parece ser que aquí no se lleva mucho ahora está feo decirlo lo español y esto es una cosa a lo mejor ustedes mismos ya se están riendo pues no le sienta bien lo del español y esto es una tradición española y yo le invito a la señora Hernández que en el mismo sentido presente una moción que también se la aprobaré para el apoyo y la protección de la fiesta torina que también son motores de desarrollo socioeconómico y bastante bastante económico muchas gracias y reiterarle mi voto positivo señor Elvaz tiene la palabra muchas gracias señor alcalde en primer lugar buenos días a todos los asistentes reiterarle las palabras al señor Tortosa muchas gracias por su palabra señor Hernández y bueno en cuanto a la moción que traen ustedes hoy al margen de que de primera nos ha sorprendido un poco y ahora diré por qué decirle que nosotros de Ciudadanos estamos a favor de una de la actividad de la caza pero siempre y cuando esté regulada es decir esté regulada qué especies son las que se pueden cazar qué tiempo hay de caza mayor de caza menor qué tiempo hay de veda etcétera etcétera siempre respetando por supuesto que no haya ningún tipo de sufrimiento animal y que se respete el equilibrio el equilibrio natural y ese respeto al medio ambiente también significa respecto a las libertades individuales de las personas es decir que nosotros no somos no somos partidarios de prohibir ningún tipo de actividad sino más allá lo único que habría que hacer es regularla pero sí sí me sorprende esta moción por parte del Partido Socialista porque usted no estaba señor Hernández pero yo recuerdo a finales del 2015 una moción traída por Izquierda Unida donde se prohibía en Linares circos donde vinieran animales exposiciones de animales incluso exposiciones de periquitos eso sí la moción no hablaba de los toros ni de la caza pero no entiendo ustedes que votaron a favor de esa moción pues no entiendo que ahora presenten esta aquí no entiendo sinceramente no lo entiendo un poco incoherente yo sé que usted no estaba señor Hernández pero me sorprende en ese sentido aún así sí me gustaría hacerle alguna enmienda a su a su moción que yo creo que no deberían tener ningún tipo de problema en asumirla en primer lugar considerar la caza como un subsector económico relevante en el conjunto del sector primario habida cuenta que su capacidad para generar renta y empleo y además valorando esta actividad como un instrumento de gestión fundamental para la conservación tanto de poblaciones de especies de fauna como de especies naturales la segunda enmienda que le propondríamos sería apoyar un marco regulatorio de amparo a aquellas personas que quieran seguir practicando esta actividad tanto de la caza como del silvestrimo en nuestra comunidad autónoma y por último instar al gobierno de la nación a que elabore un proyecto de ley de marco de caza considerando una necesidad actualizar este ordenamiento jurídico ya que la última normativa data del año 1971 y creemos que ya ha llovido un poquito ¿vale? en ese sentido si nos gustaría que nos tuvieran en cuenta en esa enmienda y si fuera así pues no tendríamos ningún tipo de problema en votar la favor muchas gracias señor Brice tiene la palabra Porcilu gracias señor alcalde buenas tardes buenos días a todos en relación a esta moción del grupo socialista bueno sí que quería indicar que por parte de nuestro grupo no tenemos nada en contra pero sí que nosotros nos van a permitir no entrar en el fondo de la cuestión puesto que como ocurre en algunas ocasiones en este pleno pues son temas en donde la competencia municipal es inexistente o residual y además nos encontramos también en un momento que nos hace pensar que las motivaciones de traer esta moción no son exactamente las que aquí vienen reflejadas porque nosotros y se lo digo sin acritud y con total sinceridad nosotros lo que creemos es que esta moción responde a un comportamiento del electorado nosotros nos encontramos como en las últimas elecciones andaluzas se produce un desplome del voto al partido socialista y si uno analiza de donde proviene esa bajada de voto en muchos o en la mayoría de los casos proviene del mundo rural uno de los causantes posibles de ese comportamiento del electorado es precisamente pues declaraciones o actitudes o actividades que pueden ser desafortunadas y que desde nuestro grupo no venimos a calificar tampoco porque como digo no vamos a discutir el fondo de la cuestión de si nos parece bien o mal la caza o no o se debe regular más o menos y me preguntan mi opinión personal pues yo considero que la caza sí está regulada que hay que hacer mejoras legislativas pues como en tantísimos aspectos de bueno del espectro normativo del estado español pero en relación en concreto a la caza nosotros consideramos que esta moción pues viene un poco a intentar lavar la cara o o querer recongraciarse con un sector que el partido socialista ha podido perder como digo legítimamente traen ustedes esta moción nada tenemos que objetar puesto que nosotros no tenemos en particular ni a favor ni en contra de la caza pero sí que nosotros vamos a abstenernos porque como digo consideramos que son motivaciones más allá de los propios acuerdos que aquí se traen son motivaciones de querer recongraciarse o volver a bueno enmendar quizás errores políticos que le han costado pues unos resultados electorales negativos por todo lo demás nosotros en el fondo de la cuestión no tenemos mucho más que añadir muchas gracias señora Robles tiene la palabra gracias señor alcalde señor Hernández nosotros el grupo municipal de izquierda unida compartimos las reflexiones que se hacen en la moción y estamos de acuerdo con lo que se refiere a la conservación del medio rural de la biodiversidad el equilibrio en el medio ambiente todas las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y también con la cuestión de la protección del medio rural lo que pasa es que no tenemos muy claro en los acuerdos qué tipo de medidas propondrían ustedes para el desarrollo de estas dos actividades y cómo se regularía esto nosotros pensamos que debería de ser un debate amplio sereno y detenido para ver qué es lo que qué es lo que conviene a estas actividades qué es lo que conviene al medio rural al medio ambiente en fin buscando el equilibrio que compartimos en que es una cuestión complicada porque entran muchos factores en juego y entonces el grupo municipal de izquierda unida se va a tener en este asunto en esta moción porque además también nosotros como fuerza política esto es un debate que tenemos abierto en nuestra organización y que bueno pues estamos todavía estudiando y debatiendo posiciones porque dentro de la organización pues también hay diferentes opiniones sobre esta cuestión entonces nosotros nos vamos a abstener pero sí que en fin compartimos parte del espíritu de la exposición de motivos donde se habla de conservación equilibrio protección del medio rural todas esas cosas todo eso lo compartimos nada más muchas gracias Buenas intervenciones señora Pérez ahora sí Buenos días a todos señora Hernández les doy la bienvenida en su debut con picadores en este ruedo y le digo que me alegro sinceramente y usted lo sabe de que haya venido esta moción hoy al pleno me alegro sinceramente por varias razones la primera de ella porque el partido popular nunca se ha ocultado en su apoyo al mundo rural al mundo de la caza al mundo de la pesca al mundo taurino y siempre hemos estado de este lado de hecho las propuestas que han venido aquí de medio rural la hemos traído nosotros y siempre hemos exigido inversiones y hemos apostado por estos sectores como un motor económico ejemplo de ello bueno por aquí tengo una veintena de intervenciones apoyos explícitos propuestas en prensa y en diferentes medios que ha tenido el partido popular de Jaén solamente en el último año y medio yo creo que con eso está bastante bien definido y por qué en el último año y medio pues porque precisamente en este último año y medio ha sido el peor momento de la actividad cinegética sobre todo en Andalucía un momento en el que la caza este sexto se ha visto amenazado los que la practican y los que dependen económicamente de ella se han visto amenazados tanto la caza como la pesca como la tauromaquia por eso el partido popular ustedes sabrán que hizo un manifiesto el año pasado en abril a favor de la caza y digo que lo sabrán porque es que los acuerdos de su moción se parecen muchísimo al manifiesto que nosotros hicimos quizá le hayan servido de inspiración entonces ahí demostramos nosotros estar al lado de la caza cuando el mal momento que atravesaba este sector y que sigue atravesando estuvo causado no por nosotros sino por ustedes por las políticas de izquierda que han llevado a cabo entonces ahora está bien traer esta moción pero estaban ustedes cuando la federación de caza la federación española la federación andaluza la federación jiennense se manifestó organizó una manifestación a favor del mundo de la caza y del mundo del toro y del mundo de la pesca porque en ese momento lo hizo ante el peligro inminente y ante esa amenaza que sentían por parte de las políticas de izquierda el partido popular sí que estuvo en esa manifestación en concreto nuestro presidente Juan Diego Requena nuestro presidente provincial estuvo en la manifestación en Jaén estuvimos muchos a ustedes no los vimos en ese momento no sé si usted fue señor Hernández puesto que lleva usted la moción a lo mejor que estuvo usted presente en esa manifestación y no nos vimos ahora si quiere me lo aclara por lo tanto para nosotros esto no es nada nuevo apoyar estos sectores económicos y apoyar estas actividades no son nada nuevo sin embargo no se puede decir lo mismo del grupo proponente al PSOE le ha importado siempre muy poco el mundo rural y créame que sé lo que digo al PSOE le ha importado siempre muy poco el mundo rural y el impacto económico de estas actividades y de otras prueba de ello es por ejemplo haber votado en contra de la ley de espacios naturales una ley que mejoraba sustancialmente muchos criterios en el mundo rural y que hubiera sido un beneficio innegable también sus políticas de izquierda intentando eliminar disciplinas de caza y pesca deportiva sin importarle en absoluto el impacto económico que tenía en los territorios que vivían de esto pues también dice mucho de lo que le ha importado a usted del mundo rural y bueno si hablamos de los fondos FEADER aquí este tema es que no tiene por dónde cogerlo antes hemos hablado de la señora Hidalgo hablando de fondos FEADER y de la posibilidad de perderlos que en este ayuntamiento somos expertos en perder subvenciones para el mundo rural en diciembre perdimos una los fondos FEADER son una asignatura pendiente del gobierno socialista con el mundo rural los fondos FEADER son fondos como su nombre indica de ayuda al desarrollo rural si realmente tanto le importa a ustedes el desarrollo rural podían haberse esforzado un poquito puesto que la provincia jiennense y el resto de Andalucía estamos sufriendo retrasos y malas gestiones de estos fondos y ya la guinda del pastel es el último ejercicio financiero donde se han dejado de ejecutar 157 millones de euros lo voy a repetir hemos perdido el mundo rural andaluz por la mala gestión del PSOE 157 millones de euros uno detrás de otro se dice pronto lo hemos perdido para el mundo rural si ustedes estaban tan interesados en la defensa del mundo rural lo que tenían que haber hecho es haberse puesto las pilas y haber evitado que por no ejecutarse esos 157 millones se perdieran eso si hubiera sido un espaldarazo al mundo rural y no una moción con todos mis respetos trufada de cifras que a lo que más suena es a excusa porque es una actividad a la que nunca le han tenido ningún cariño y necesitan el eufemismo de las cifras para justificarse ante una parte del electorado que supongo que quieren captar para no quedar mal con ninguno de los dos e intentar justificar con cifras el valor económico que tienen las actividades cuando una actividad con raigambre como ustedes dicen en su propuesta con arraigo social como tradición y motor económico necesita eufemismos para defenderla malos tiempos corren y los malos tiempos no son nada más que el fruto del trabajo de ustedes en contra de estas actividades porque nosotros no hemos ido en contra ustedes llevan gobernando la junta desde el principio ustedes desde el principio han gestionado mal los fondos FEADES y han gestionado mal la caza y la pesca puesto que se sienten amenazadas por ustedes que ahora vengan aquí con una moción de dos folios pues la verdad es que no sé en qué lo va a beneficiar bueno me imagino porque la han traído me imagino que han tenido que salir en tromba desautorizar a su señora ministra Teresa Rivera la señora ministra máxima responsable del medio ambiente de la ecología que dice que si fuera por ella prohibiría la caza y los toros sí señor muy bien puesta la persona que le ha puesto ha puesto a la persona adecuada claro viendo quién pone los ministros y el éxito que hemos tenido en esta corta legislatura anterior me lo explico perfectamente pero una señora ministra una señora responsable de los parques naturales una señora responsable máxima de los parques nacionales una señora responsable máxima de la pesca de la caza de nuestros montes de nuestras cuencas hidrográficas de nuestras costas de todo que diga que ella está por eliminar por prohibir esas actividades pero ¿de qué estamos hablando? no solamente muestra un desprecio absoluto por ese sector económico y por los territorios que dependen de ella un desprecio absoluto y total siendo ella la máxima defensora de la optimización de nuestros recursos naturales la máxima defensora la máxima responsable en España sino que es que además me llama la atención que hace gala de una ignorancia supina si no contempla la caza y la pesca y la tauromaquia también como un instrumento de conservación del medio esta señora es que no sabe que para gestionar poblaciones de herbívoros que son la fauna cinegética usted va a necesitar la caza esta señora es que no lo sabe es que no sabe cómo se gestiona demográficamente las poblaciones de herbívoros que me parece de una inconsciencia de una ignorancia bueno acorde pues con el puesto que ha ocupado en el gobierno de todas formas yo le sugiero señor Hernández que le mande esta moción a la señora Rivera y que le diga que se la lea y a ver si se convence porque yo tengo la impresión de que o usted está en el partido equivocado o ella está en el partido equivocado en el mismo no está el seguro o sea que a lo mejor es cuestión un poco de que de que se pongan de acuerdo en esto por una vez por otra parte como ya dijo en diputación en este mismo debate nuestro presidente Juan Diego Requena no es que nosotros vayamos a defender ahora la caza y vayamos a votar a favor de su moción no es que la hemos defendido siempre siempre no solamente como ese sector económico que ustedes tienen aquí una cifra que es que da miedo leerse la moción en las cuales yo estoy de acuerdo si las conocemos no solamente como eso sino como tradición como arraigo social como forma de vida como fijador de la población al territorio como todo eso la hemos venido defendiendo es una actividad que acompaña al ser humano desde el inicio de la humanidad ustedes la han defendido con cifras porque le tienen poco cariño y se ha notado mucho a pesar de todo eso nosotros estamos de acuerdo desde el Partido Popular nosotros defendemos la caza con la definición de Miguel de Libes Miguel de Libes conocido por por su vinculación con el mundo cinegético la defiende defiende las actividades cinegéticas admisibles que no tienen por qué criminalizar a quien hace uso de ellas que además son instrumentos de conservación y a ser instrumentos de conservación son totalmente necesarios por lo tanto nosotros estamos de acuerdo con esta defensa y lo hemos hecho antes lo vamos a seguir haciendo al hilo de esto me gustaría proponerle una enmienda en Boche me gustaría que no aceptaran una enmienda porque creo que aquí se le ha olvidado a ustedes un sector económico muy importante que lo tienen ahí como en un cajón como para no tocarlo como que les da vergüenza como que les da miedo como que no se quieren pronunciar que es la ganadería de Toro de Lidia el Toro de Lidia y más en nuestra en nuestra provincia es un motor económico importantísimo importantísimo también con mucha raigambre si quiere le leo a usted y ver a usted como el Toro de Lidia responde exactamente a los mismos criterios con los que ustedes han definido otras cosas y luego hay algo que sí que le quiero leer un párrafo que me ha gustado dice los socialistas andaluces entendemos que el silvestrismo es una práctica ancestral muy controlada e inocua para el medio siempre y cuando sea bien gestionada cambie este silvestrismo por ganadería de Toro de Lidia cámbielo es ancestral está bien gestionada y no y es absolutamente inocua para el medio y si lo que usted necesita son cifras se la doy porque se ve que las cifras le han gustado 4.500 millones al año lo que representa casi el 0,3 del PIB 200.000 puestos de trabajo 57.000 de ellos directos 422 millones que supone de ingresos al arca del Estado y 800 millones de impacto económico inducido más de 25 millones de espectadores es la fiesta y el espectáculo de masas por excelencia por encima de todos los demás y sin subvenciones representa una rentabilidad para el Estado importantísima y se pone como ejemplo de una industria cultural rentable para la sociedad y para la economía del Estado entonces yo le me gustaría que usted introduciera una enmienda a las mociones de ese tipo que nosotros hemos traído aquí ustedes nos han votado que no siempre que no como nosotros no somos como ustedes a su moción le vamos a votar que sí pero queremos por favor que introduzca esta enmienda por coherencia porque estamos hablando de un todo y creo que por coherencia deberían de introducirla nada más muchas gracias que nos queda ya señor Hernández tiene la palabra sí muchas gracias señor alcalde más bien en vez de Miguel Dalíbe parecía que estaba escuchando a Vascar tampoco tengo relación íntima con la con la ministra pero bueno intentaré hacerle llegar por el correo electrónico la la moción mira señora Berja el mundo rural yo creo que se mide también por el número de votos y en la provincia el PSOE siempre en el mundo rural ha ganado pero estamos hablando de aquí de Andalucía le recuerdo también que la que la Federación de Caza al igual que a su partido al Partido Popular agradeció el apoyo que daba al PSOE sobre a través de un de un manifesto vale agradeció el apoyo que el PSOE de Andalucía le estaba dando yo creo que lo peor que ha podido pasar para el mundo rural ha sido los siete años del PP por el abandono al mundo rural yo creo que en la provincia también se ha demostrado que el PSOE ha puesto por la caza por la feria que hace Ibercaza que es una feria provincial vale y en cuanto a la moción taurina que hace usted cuando quiera la hablamos pero creo que ahora mismo estamos hablando de esto y si usted quiere presentar algo taurino pues adelante y ya está vale vamos a ver si al señor al señor doctor le agradezco las palabras que ha que ha tenido señor el bar apoyamos la caza porque es una fuente también de riqueza pero no solamente de riqueza vale aquí traigo documentos y ya le contesto también al señor Briss este concejal bueno en su ejercicio de responsabilidad y siendo la primera moción que que defiende se ha reunido con bastantes cazadores de esta tierra de aquí de Linares de gente que prepara montería veterinarios y hay alrededor de la caza un sin fin no solamente económico que también que es muy importante de creación de empleo que es muy importante pero hay alrededor de la caza por ejemplo el lince ibérico donde más donde más se ha podido proteger en un coto es en un coto en un coto privado es decir la caza contribuye a la biodiversidad de especies es decir tengo un sin fin del que si quiera se lo se lo comparto ahora después y ya al señor Bril decirle que que sí que estamos con gente de Linares que está muy vinculada con el con el sector con el sector de la caza vale y por último señora Serfa eh si perdone eh Raúl señora perdone eh decirle que que si que si está que si está legislado si está legislado andaluzmente eh tenemos el decreto 126 del 2017 del 25 de julio tenemos el decreto 165 del 2018 también tenemos el reglamento de ordenación de la caza en Andalucía vale que si está legislado que se puede mejorar seguro vale muchas gracias señor alcalde bien eh señora Pérez poquito más corto que antes si pues tiene la palabra no simplemente eh cuánto siento que su partido la haya echado usted a los leones con esta moción cuánto lo siento porque realmente la persona que le ha estado susurrando estos apuntes inconexos con los que usted ha querido responder es la persona que tenía que haber llevado esta moción que quizás está preparada y tiene conocimiento lo siento de verdad pero nosotros le ponemos a usted sobre la mesa la opción de aceptar una enmienda in boche que nosotros eh estamos proponiendo entonces si me le gustaría que dijera si la acepta o no y un poco se retratara se decantara y todo el mundo viera que piensa usted y que piensan en su partido sobre este tema porque le repito es que nosotros ya hemos traído mociones sobre el mundo taurino y nos han votado que no entonces ahora quizás es el momento de bueno rehabilitarse y rehabilitar su opinión sobre este tema por eso insistimos en que nos diga por favor si acepta esta enmienda o no ha sido cortito ¿no señor alcalde? ya está muchas gracias bien señor Hernández acepta usted no porque no estamos hablando de ese del mundo de la tauromaquia en el siguiente pleno podemos traer una una moción sobre eso sobre la cultura sobre la cultura del todo capotazo señora Pérez bien vamos perdonen la expresión pero es por darle un poco a esto de porque si no en fin sobre todo por el público bien voto a favor de la propuesta votos en contra abstenciones bien continuamos con el siguiente punto del orden del día que es la moción del grupo municipal de ciudadanos relativa a medidas que alcanza para alcanzar una igualdad real efectiva y efectiva entre mujeres y hombres señor Barbar leer la moción pedir disculpas porque evidentemente el primer párrafo no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la moción cosa de cosa del war bien paso a paso a leer el feminismo representa uno de los mayores movimientos sociales en el mundo global del siglo XXI y ha protagonizado en los últimos años algunas de las movilizaciones más multitudinarias que recuerde este país es cierto que hemos avanzado mucho en la causa de la igualdad entre mujeres y hombres en España desde hace casi 90 años la liberal Clara Campoamor defendiera el sufragio feminismo en la tribuna del congreso y consiguiera convencer a una mayoría de diputados de aprobar el voto para la mujer son muchos los pasos que hemos logrado para aproximarnos al objetivo de la igualdad porque en tiempos en los que algunos quieren recortar derechos es preciso recordarlo el feminismo es una de las causas nobles que persigue la igualdad formal y efectiva entre mujeres y hombres con el estado social y de derechos llegaron el divorcio la autonomía económica o el aborto y en una segunda oleada con el cambio de siglo la ley de igualdad que introducía por primera vez un permiso de paternidad de 13 días posteriormente tras la quiebra del bipartidismo Ciudadanos consiguió ampliar este permiso hasta cinco semanas que son las actuales en una progresión cuya aspiración única ha de ser la equiparación total la igualación de los permisos de maternidad y paternidad es una de las medidas claves para combatir la brecha salarial y la discriminación que padecen las mujeres en el ámbito laboral una discriminación inducida por una legislación injusta a menudo se dice que la igualdad formal entre mujeres y hombres ya ha sido alcanzada pero para su consagración en la constitución no es suficiente la legislación laboral es responsable de inducir una desigualdad por razón de género que se traduce en la existencia de la brecha salarial una regulación que establece permisos desiguales por razón de género es una legislación que no trata de forma igualitaria a sus trabajadores y que discrimina a una parte de ellos en este caso a las mujeres el mercado laboral es competitivo y esa competición las mujeres parten con desventaja la evidencia empírica disponible es unánime en España y en la inmensa mayoría de los países avanzados en señalar el nacimiento del primer hijo como el momento en el que se inicia una brecha salarial que no se cierra ya durante toda la vida laboral de la mujer y que tiene consecuencias sobre su pensión de jubilación perpetuando de ese modo la desigualdad económica más allá de la etapa profesional además una legislación que establece permisos desiguales por maternidad y paternidad está creando expectativas a los ciudadanos sobre cuál es el papel del hombre y la mujer en la sociedad señalando a estas como a las personas sobre las que ha de recaer el mayor peso de la crianza tener hijos en un proyecto de vida compartido entre mujeres y hombres tienen una responsabilidad de pareja pero de poco sirve reivindicar desde la sociedad civil la necesaria corresponsabilidad si nuestras leyes continúan señalando a las mujeres como las personas a las que se atañen en mayor medida las tareas familiares y del ámbito doméstico atajar esta desigualdad formal es un paso fundamental para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres equiparar la regulación de permisos permitirá combatir la brecha salarial acercándonos a la igualdad laboral y económica y esos cambios económicos se verán reflejados en las actitudes hacia las mujeres y en el estatus social en un esfuerzo imprescindible pero que no debe acabar aquí la brecha salarial entre hombres y mujeres en España aumenta al 37,5% al tener hijos según el último dato del Instituto Europeo de Igualdad de Género las carreras de los hombres no se ven penalizadas por la paternidad mientras que la mujer experimenta un estancamiento indeseado desde el punto de vista del empresario contratar a una mujer que es madre o está en edad de tener hijos implica un riesgo respecto a la opción de contratar a un hombre porque su baja será más larga y su disponibilidad laboral menor además con el nacimiento de los hijos las mujeres son las que más se ven abocadas en mayor medida a solicitar excedencias por el cuidado familiar a cargo o de reducir su jornada de trabajo y no una elección voluntaria según la EPA nueve de cada diez mujeres que trabajan a tiempo parcial querrían hacerlo más horas además de avanzar en la equiparación de permisos debemos poner en marcha otro mecanismo que favorezca la conciliación de modo que las mujeres no tengan que elegir entre su carrera profesional y ser madre en este sentido resulta crucial el papel de una educación de cero a tres años universal y gratuita los elevados costes de guardería y escuelas infantiles obligan a muchas mujeres de clase media o trabajadora a abordar o relegar su carrera profesional perdón abandonar o relegar su carrera profesional para poder atender a su hijo por tanto una política ambiciosa en la cobertura de cero a tres años es una política que favorece la igualdad entre mujeres y hombres y también es una política redistributiva las mujeres que se ven más penalizadas por la maternidad son las mujeres de menos recursos la tercera pata clave para la flexibilidad es que en España tenemos unos horarios laborales que hacen incompatible la conciliación de la vida laboral y familiar debemos dar un paso de gigante en políticas de racionalización de horarios flexibilidad y teletrabajo para eliminar la barrera que hacen imposible una igualdad real empresas trabajadoras instituciones deben llegar a un acuerdo para adaptarse a un modelo laboral que funcione para la demanda del siglo XXI en este sentido es prescindible hacer un esfuerzo para procurar una mayor visibilidad de mujeres con objetivos claros y políticas ambiciosas de transparencia siguiendo el ejemplo de éxito de otros países que constituyen modelos sociales a seguir así como conseguir la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos ejecutivos y de dirección de organismos públicos y privados consecuencia de todo ello Ciudadanos Linares propone al Pleno los siguientes acuerdos que el Ayuntamiento de Linares manifieste la necesidad de seguir trabajando y desarrollando medidas para alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y por ese motivo insta al Gobierno de España a trabajar por dicha igualdad implementando las siguientes medidas en primer lugar aumentar y equipar los permisos de maternidad y paternidad promoviendo la corresponsabilidad en su ejercicio entre los progenitores segundo garantizar el derecho de las mujeres al acceso al empleo a la promoción profesional en igualdad de condiciones sin que sufran discriminación por razón de sexo tercero garantizar el derecho a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor evitando cualquier discriminación por razones de sexo y mejorar la transparencia salarial y el acceso de los trabajadores a la información sobre retribuciones de su empresa ya sea a través de sus representantes o de manera directa cuarto promover junto al resto de las administraciones públicas una cultura cívica basada en la igualdad real entre todas las personas con independencia de su sexo en particular en el ámbito laboral y profesional quinto mejorar la supervisión y evolución de los planes de igualdad desarrollados por la empresa según los requisitos establecidos en la ley orgánica 3 del 2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres así como incentivar la implementación voluntaria de dichos planes por las pequeñas y medianas empresas sexto mejorar las políticas de conciliación de la vida personal familiar y laboral a través de nuevas medidas como la promoción del trabajo a distancia la creación de bancos de horas o el establecimiento de nuevos permisos relativos a horas de libre disposición así como mediante la mejora de la ya existente especialmente lo relativo a los cuidados de menores o dependientes de cargos séptimo impulsar la universalización y gratuidad del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años para hacer efectivas las posibilidades de toda población infantil en todo el territorio nacional de acceder a esta etapa educativa con la finalidad de promover el desarrollo temprano de habilidades cognitivas la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida laboral familiar y laboral octavo desarrollar junto a las organizaciones sindicales y empresariales las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos y las asociaciones de la sociedad civil más representativas cuya finalidad sea promover la racionalización de los horarios españoles para promover y acordar un pacto nacional para la racionalización de horarios y la conciliación que siente las bases para una organización del tiempo de trabajo compatibles con el disfrute efectivo del tiempo de descanso y la atención adecuada a las responsabilidades familiares noveno desarrollar los avances logrados con la aprobación del pacto de estado contra la violencia de género implementando con dotación presupuestaria suficiente toda y cada una de las medidas acordadas en el mismo y por último elaborar y aprobar un proyecto de ley contra la violencia sexual de acuerdo con las obligaciones contraídas por España en el convenio de Estambul y a la recomendación emanada en el pacto de estado contra la violencia de género a fin de regular e introducir medidas para combatir y erradicar la violencia sexual en todos los ámbitos y en especial medidas que mejoren la respuesta institucional inmediata y que reciben las víctimas de este tipo de violencia así como el tratamiento estadístico y estudio académico de dichas respuestas para evaluar resultados y promover su eficacia muchas gracias señor Briggs tiene la palabra por Cilof hacía ya tiempo que no escuchaba gracias señor alcalde bien en relación a esta moción de Ciudadanos muy breve intervención por parte de este grupo municipal simplemente indicar un poco la misma sensación que con la moción anterior el otro día veíamos como Albert Rivera nos explicaba lo que era el feminismo con cuatro compañeras detrás que no hablaron en la rueda de prensa y parece pues que hay que congraciarse y hay que hacer ver que no que somos todos feministas efectivamente nada de lo que dice esta moción nosotros estamos en desacuerdo simplemente pues vemos el oportunismo político y por eso a nosotros nos cuesta como habitualmente hacemos posicionarnos a favor de todas estas iniciativas sí que quiero aprovechar esta intervención para poner en valor de todo lo que aquí se dice pues bueno lo que sí se hace en el ayuntamiento de Linares que a mí la verdad es que a mí sí me sí me congratula pues conocer haber tenido la oportunidad en estos meses de conocer más en profundidad las labores que se realizan desde el ayuntamiento y que sinceramente pues considero que son excepcionales con muy pocos recursos además y en ese sentido pues comunicarles que nosotros no tenemos no tenemos objeción a su moción pero sí que consideramos pues bueno que viene un poco como la moción anterior a querer a pedir disculpas o o querer bueno pues congraciarse con un sector de la población que quizás pues ahora mismo esté alejado de su target de voto muchas gracias como se nota que se acercan las elecciones aquí ya vamos a ver quién corre más me imagino esta moción la ha traído Ciudadanos al señor para que no se la pise mañana en la rueda de prensa al señor presidente y al señor Sánchez pues me imagino que la mayor mucha de las propuestas que hoy trae usted aquí mañana en la rueda de prensa la hará él por decreto por eso digo que como se nota que estamos en elecciones bien en elecciones tanto generales como municipales por supuesto que estoy de acuerdo con la moción y con todos los puntos hay algunos que en fin pero bueno estoy generalmente en los 10 estoy de acuerdo y como ha dicho también el señor Bris yo cuando ustedes presentaron la moción yo pregunté en el ayuntamiento además precisamente a la persona de recursos humanos que lleva el tema de la nómina y en el ayuntamiento que yo sepa tanto mujeres como hombres todos cobran igual según la categoría de que sí que vale de acuerdo que hay sitios que no pero bueno pues tiempo ha habido si hay otros sitios que no tanto por uno como por otro de haberlo arreglado no ahora a 15 días de las elecciones aquí todos ponernos la medalla solamente decirle eso señor Aval que le adelanto mi voto positivo más intervenciones señor alcalde buenos días a los asistentes y al resto de concejales primero bueno le agradezco que haya modificado bueno que haya comentado lo del párrafo porque la verdad es que las cuestiones de forma yo creo que también son importantes en cuanto a la presentación de los documentos a este pleno yo sí quiero comentarle algunas cosas que se comentan antes de llegar a los acuerdos porque dice que Clara Campoamorera era liberal una cosa es que fuera liberal en cuanto al momento en el que se estaba viviendo en relación con el pensamiento que había pero liberal en cuanto a ideología liberal o liberalismo como puede ser el liberalismo de ciudadanos pues Clara Campoamor no lo era era del partido radical y además como aquí el otro día se representó hizo una fuerte defensa por el voto por el voto femenino y hablando sobre la igualdad entonces yo creo que hay cuestiones que se deben corregir en cuanto a la historia de España y además no es tan lejana bien luego también pues bueno estoy de acuerdo con algunas intervenciones que se han hecho en cuanto al electoralismo de ciudadanos porque primero para hacer algunas aclaraciones no estamos en la segunda ola feminista ya vamos por la cuarta entonces entiendo que ustedes se quieran subir a la ola feminista pero actualmente estamos en la cuarta ola feminista además donde las mujeres somos el sujeto político y hay unas cuantas ideas que aquí nos recoge para hablar de la ola feminista que son por ejemplo la lucha antifascista la lucha pacifista la lucha antirracista de las mujeres donde bueno yo creo que es importante señalar y además que por supuesto están en contra de las políticas neoliberales y del capitalismo así que yo creo que es importante señalarlo y luego incurre también en unas contradicciones porque por ejemplo nombra el aborto como un logro de las mujeres por supuesto pero hay que recordar que en 2015 Ciudadanos decía que el aborto de las mujeres no era un derecho y ahora ustedes aquí lo nombran para poner las medallas al movimiento feminista entonces por favor aclárense porque yo creo que el electoralismo que se ha nombrado aquí es evidente para gustar a todo el mundo luego habla de los permisos de padres y madres cuando ayer salió la noticia de que Ciudadanos se había puesto a la ampliación de derechos es decir aquí nombra que gracias a Ciudadanos se ampliaron los permisos pero ayer mismo paralizó una ley entonces bueno yo creo que esta moción se ha quedado desfasada en la actualidad o sea que pónganse de acuerdo dentro de su propio partido en cuanto a las posturas las posturas ideológicas y las posturas que se llevan a los espacios a los espacios políticos para que la gente entienda de qué patacojean y decir que están a favor de la conciliación de la conciliación familiar haciendo la propuesta de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y que sean gratuitas y hace un rato ustedes han votado a favor de que el dinero que iba a ir destinado a eso a las escuelas infantiles yo creo que son contradicciones porque si si no ponga esa cara porque al final si porque es que el feminismo o la igualdad real como ustedes plantean no es una una carta de cambio para que ustedes jueguen a ver qué política les gusta más sino que realmente las mujeres están en la calle pidiendo una conciliación familiar de verdad y no el postureo de traerlo aquí para que se lo votemos a favor yo creo que que tienen que ser coherentes con sus propias políticas yo creo que sí no haga así que no con la cabeza porque yo creo que sí yo creo que sí y luego además para ir finalizando me gustaría saber cuáles son las propuestas laborales precisamente para eso para la conciliación familiar que podemos tener las mujeres en el mundo privado y en el mundo público le ha preguntado a las mujeres su partido le ha preguntado a las mujeres qué es lo que quieren yo creo que que se necesitan menos trabajos precarizados negociación colectiva y que no haya brecha salarial porque todavía existe y que tampoco haya techo de cristal entonces yo creo que precisamente las políticas de su partido ese camino nos han estado llevando para que presenten esta moción y entendemos que el feminismo al final que ustedes quieren plantear es partidista y no una forma de poner la vida en el centro como quieren las mujeres muchas gracias la disminución de los cambios de partida de la escuela infantil en ningún caso se ha sacado ni un céntimo del presupuesto de escuela infantil sino que en el concurso ha habido un ahorro que vamos a dedicar para comprar un camión para cambiar las lámparas de las farolas que nos cuesta alquilarlo no sé cuántos miles de euros al año entonces por eso ya pero no mezcle aquí no vale todo ya ya no es que no se gata no que da igual señora Jiménez déjeme que yo le explique si sencillamente lo que quiero decirle es que usted podrá decir lo que quiera yo lo que le digo es la realidad que no es que se quite de un lugar para otro eso es es para el ahorro también y también para el plan de innovación de empleo de empresaria y todas esas cosas pero no no utilicen las cosas ustedes argumenten lo que tengan que argumentar en sus proposiciones en sus mociones pero no tergiversen la realidad porque eso confundimos a los que nos escuchan sencillamente no más yo tengo que aclarárselo porque no eso es lo que se ha votado aquí ni lo han votado ellos ni lo hemos votado los demás que hemos votado con ellos entonces no más sentimos aludidos en ese sentido porque de la escuela infantil no vamos a quitar de aquí ni un céntimo ni de otras cuestiones sencillamente se lo digo bueno pues si da igual lo que usted haya dicho porque seguramente estará hasta grabado si es que bueno pues por si usted lo ha dicho para que se entienda bien por si alguien no lo ha no lo ha entendido bien sencillamente es una aclaración que corresponde decirla aquí para aclarar lo que se ha votado y lo que no señor Hidalgo tiene la palabra gracias señor alcalde bien para anunciar el voto favorable de este grupo de concejales a la moción que presenta Ciudadanos como no puede ser de otra manera pero si nos gustaría hacer un par de consideraciones en primer lugar bueno también anunciar que vamos a hacer una enmienda a uno de los diez acuerdos que propone concretamente al acuerdo número nueve que al final de mi intervención detallaré y espero que sea aceptado así por el grupo proponente y el resto de las formaciones empezar por el principio he de decirle señor Herbá que yo creo que hasta en el título de la moción se ha equivocado no solo en el inicio que de verdad cuando se lee el primer párrafo yo creía que iba a plantear como habla de pequeños núcleos de población pueblos nómadas etcétera digo aquí nos va a plantear medidas concretas para el desarrollo de las mujeres rurales y no mi sorpresa es que sigo leyendo y para nada tiene que ver bueno se ha equivocado y lo ha reconocido y eso nos puede pasar en el copia y pega a muchas a muchos luego en el título creo que también se ha equivocado dice literalmente moción relativa a medidas para alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres yo creo que le debería haber puesto el título relativa a desarrollo impulso y mejora de medidas ya existentes yo lo vengo a llamar lo que son medidas vamos a desarrollar a impulsar y a mejorar cosas que ya existen porque luego cuando cogí uno por uno el total de los diez acuerdos me he quedado un poco pasmada en ese sentido que no hay nada novedoso al cogerle dice hombre diez propuestas de acuerdo alguna nueva importante puede haber pero es todo desarrollar impulsar y mejorar lo ya existente continúo con la exposición de motivos para hacer dos o tres puntualizaciones en el primer folio ya dice posteriormente tras la quiebra del bipartidismo Ciudadanos consiguió que se ampliara el permiso de paternidad cinco semanas le refresco la memoria señor Herbal el permiso de paternidad se amplió inicialmente hasta las cuatro semanas por el gobierno del partido popular en el año 2017 entró en vigor y en enero de 2018 efectivamente alcanzamos un acuerdo la palabra exacta es acuerdo no solo Ciudadanos consiguió Partido Popular y Ciudadanos llegaron a un acuerdo y ampliaron el permiso de paternidad a cinco semanas tan es así que se puede tirar de hemeroteca y comprobar que esa medida entró en vigor el 1 de enero de 2018 pero no se pudo pagar no se pudo adquirir el compromiso de pago hasta que se aprobaran los presupuestos y los presupuestos se aprobaron el 24 de mayo del 2018 y por tanto el gobierno del partido popular tuvo la sensibilidad de incluir en su presupuesto el dinero necesario para atender a esa medida y a esa ampliación del permiso de paternidad que recordemos también lleva e implica unos gastos tanto para las administraciones públicas como para los empresarios eso en cuanto a la exposición de motivos luego efectivamente decir que estamos de acuerdo con el resto del relato histórico sin entrar en si la señora Clara Campoamor era liberal o era radical lo importante es que luchó y consiguió un gran objetivo para las mujeres en este caso de España como fue su lucha ante el voto a favor de la mujer y en cuanto al resto pues lo mismo vuelvo a decir que creo que la exposición de motivos por parte de Ciudadanos lo que se hace o lo que se pretende es algo que viene siendo su práctica habitual ponerse medallitas y creo que el señor Herbá medallitas por parte de Ciudadanos la ajusta en cuanto a las medidas como he dicho antes son 10 las propuestas de acuerdo que se incluyen ninguna de ellas nada nuevo una por una las va desmembrando y efectivamente la primera aumentar y equiparar los permisos de maternidad y paternidad si ya se ha hecho y si es necesario seguiremos haciéndolo se hizo en el 17 y se hizo en el 18 gracias en este caso a un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos garantizar el derecho de las mujeres al exceso del empleo a la promoción profesional y a la inigualdad de condiciones sin que sufran discriminación por razón de sexo pues sí como no vamos a estar de acuerdo si un derecho que ya se consagró en el año 78 en la constitución lo que tenemos que hacer es dejar dejar de hablar tanto y trabajar y hacer más menos hablar y más hacer porque en el resto de las cuestiones también no vamos a ponernos aquí medallas si fue un partido o si fue otro simplemente las cuentas de los resultados cuando se ve y si vamos a la cuenta de resultados hace poco ha salido publicado por parte en este caso de la Junta de Andalucía que también tiene competencia en materia de la lucha contra la violencia de género y en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres pues se permite el lujo en el año 2017 de no ejecutar en materia de igualdad y lo que me preocupa más en materia de violencia de género ejecutar tan solo un 14,17% de lo presupuestado y lo que me parece aún más grave es que de cada 100 euros por poner un ejemplo claro para que la gente se entere es que por parte de la Junta de Andalucía que tanto se le llena la boca de lucha contra la igualdad como si fueran los únicos que pueden abanderar esa bandera en el año 2017 lo único que se gastó de cada 100 euros presupuestado en medidas contra para proteger a la víctima de la violencia de género no llegaba a 25 euros eso sí que me parece vergonzoso por eso digo que menos hacer más trabajar y más gastar y en definitiva votaremos a favor pero sí le planteamos que nos acepte la siguiente enmienda al acuerdo noveno en el que se habla precisamente del pacto de estado por la violencia de género que se alcanzó y se aprobó siendo gobierno el partido popular no gracias a Ciudadanos sino gracias al apoyo de todas las fuerzas políticas que conformaban el congreso que fue apoyado y fue por eso se llama un gran pacto de estado que se modifique su contenido con el siguiente tenor literal acuerdo noveno seguir ejecutando los grandes acuerdos contenidos en el pacto de estado aprobado en 2017 con la dotación presupuestaria total acordada de mil millones de euros adquiriendo el compromiso de cumplir con su presupuesto anual mínimo de 200 millones de euros esa sería nuestra propuesta para que coste literalmente como en el punto noveno y explico brevemente por qué porque no podemos conformarnos con pedir algo genérico sin dinero sin dotación y sin nada y mire usted que me estoy adelantando mucho gobierne que ingobierne que queda apenas un mes para las elecciones nacionales y gobierne que ingobierne lo que tiene que hacer lo primero que tiene que hacer es respetar los compromisos mínimos y lo mínimo es un pacto de estado alcanzado para ejecutarse en cinco años con una dotación de mil millones de euros con una dotación anual mínima de 200 millones de euros por eso pedimos que se acepte esta enmienda para garantizar ese mínimo gobierne quien gobierne muchas gracias señor alcalde Juli bueno pues señor Elbar decirle que ha hecho usted un copia y pega de lo que ya está publicado en el BOE que se debatió y se publicó la mayoría de los acuerdos que vienen en su moción ya están registrados y otros acuerdos que también vienen en los que se insta al resto de administraciones como el ayuntamiento yo creo que desde el área de igualdad de este ayuntamiento se está haciendo un gran trabajo y antes de venir a los plenos existen las comisiones y el consejo local de la mujer en los cuales usted también participa y también puede sumar este tipo de acuerdos y bueno respecto ya también la señora de izquierda ha dicho cosas que no voy a volver a repetirlas pero es cierto que creo que en su partido no hay mucha conexión porque allá mismo se escuchaba de que ustedes le están poniendo impedimentos al real decreto de Pedro Sánchez así que creo que debería de estudiar si ven las cosas antes de venir a este pleno y nada y yo para finalizar simplemente quiero decir una cosa que me parece genial que se traigan este tipo de emociones a los plenos pero que para luchar por la igualdad hay que unirse a las manifestaciones y hay que salir a la calle y luchar no venir aquí hacerse la foto y decir que se ha presentado esta moción gracias gracias señor alcalde bueno muy buenas tardes a todos y a todas vamos a ver señor Herbas por fin Ciudadanos se ha dado cuenta que las mujeres somos imparables en la lucha por nuestros derechos y abanderamos el feminismo como medio para poder conseguirlo y también se habrá dado cuenta que el día 8 de marzo muchísimas cientos de miles de personas salieron a la calle con el feminismo por bandera hoy traen ustedes aquí una moción intentando convencernos que su partido es feminista que apoyan la igualdad entre los hombres y las mujeres pero lejos de esto por lo que yo he podido ver aquí por lo que he podido ver y escuchar en ese decálogo de feminismo liberal que ahora después voy a hablar de eso un poquito más de manera más extensa pues creo que ustedes lo que quieren dar con esta moción es igualdad a unas mujeres por encima de otras y le explico por qué porque ustedes en este decálogo que están pasando por todas las redes y en prensa y demás y además en este en esta moción que ustedes traen aquí solamente tienen en cuenta la discriminación por razón de sexo pero no se tienen en cuenta que hay mujeres que sufren una doble discriminación porque son de colectivos como por ejemplo LGTBI porque pertenecen a colectivos que están en exclusión porque son de otra etnia de otra raza y obviamente las mujeres que tienen ese tipo de problemas además les cuesta mucho trabajo muchísimo más conseguir la igualdad pero lo que ya no sé cómo cómo tomarlo cómo considerarlo lo que ya vamos a decir que es una broma pesada es que Albert Rivera ahora se autoproclame líder de feminismo eso ya sí que es para hacérselo mirar ahora se llaman feministas pero apoyan medidas que utilizan a las mujeres permitiendo por ejemplo la gestación subrogada también se llaman feministas pero una amplia mayoría de sus candidatos para las elecciones son hombres se llaman también feministas pero hacen unos años como le acaba de decir la señora Díaz ustedes pedían y defendían abiertamente la derogación de la ley de violencia de género y según ustedes porque era aberrante fueron palabras del señor Rivera pero no solo que se llamen feministas es que encima le han puesto una coletilla como si fuera un invento suyo el feminismo el feminismo liberal feminista ahora somos feministas liberales y además lo acompañan como he dicho antes de ese decálogo y además sacan a pasear a Clara Campoamor mire usted está muy bien tomar el nombre de Clara Campoamor y de visibilizarla pero no lo usen en vano por favor no lo usen en vano porque ustedes la ponen de ejemplo cuando les interesa pero esconden que Clara Campoamor decía y leo textualmente la ley no puede reglamentar un vicio las casas de prostitución reglamentadas autorizadas por el Estado percibiendo directa o indirectamente de las tributas del Estado de una corrupción de un vicio son los centros de contratación de las tratas de blancas en donde se pueden albergar fácilmente todas las mujeres que un vividor delincuente de oficio traspasa de ciudad en ciudad y lleva de mercado en mercado la señora Clara Campoamor estaba en contra de la prostitución y ustedes la quieren regular eso es lo que esconden ustedes en el punto 10 de estos acuerdos que hablan de una regulación de manera sutil así es que ninguna persona que defienda las políticas de igualdad que defiende su partido puede compararse con la mujer que consiguió el derecho al voto para todas las mujeres y miren el concepto liberal creo que también se lo han explicado por ahí ha cambiado muchísimo con el paso de los años cuando Clara Campoamor decía que era liberal se refería a que ella era liberal frente a regímenes opresores y no al liberalismo que ustedes tienen cuando hablan sobre la economía que ese es su verdadero liberalismo como he dicho antes han creado un decálogo dando instrucciones ahora nos dan instrucciones sobre cuál es el verdadero feminismo vamos que nos están dando a todas las mujeres feministas que son ya tres siglos de feminismo una hoja de ruta no me voy a poner a analizar todos los puntos porque me voy a extender demasiado pero si me van a permitir me voy a parar en dos en concreto de ese decálogo el punto 6 dice el feminismo liberal no excluye al hombre es una batalla de toda la sociedad los hombres son imprescindibles para la tarea que se propone el feminismo liberal no podemos ignorar a la mitad de la sociedad para emprender la batalla de la igualdad de derechos y deberes mire usted el feminismo nunca jamás ha ignorado ni ha excluido a los hombres esa afirmación es completamente falsa de hecho nosotras las feministas las feministas los interpelamos directamente porque son los privilegiados en cuanto a género con este punto de su decálogo no solo intentan incorporar a los hombres como un sujeto del feminismo no sé si por machismo o por aglutinar el mayor número de votos sino que buscan extender el bulo de que el enemigo abatir de la lucha feminista es el hombre buscan una forma de entrar en el feminismo porque saben que nosotras no comulgamos con sus políticas de igualdad y quieren confundir a la gente y voy a hablar del punto 9 que dice así nadie habla por mí en el siglo 21 paternalismo no solidaridad entre mujeres sí la mujer no se ha sacudido la tutela del varón para caer en la tutela de otras mujeres que pretendan hablar de su nombre si las mujeres feministas no hubiesen hablado si no hubiesen reivindicado y luchado en los últimos años nadie lo habría hecho por nosotras y sí el feminismo es fomentar la sororidad con el resto de las mujeres pero tenga usted en cuenta que si las mujeres feministas tenemos que elegir entre las mujeres que sufren políticas machistas y las mujeres que colaboran con el patriarcado para fomentar y ejecutar esas políticas vamos a tener muy claro de qué lado vamos a estar y por supuesto no nos cargan a nosotras la responsabilidad de caer en el paternalismo que ya es que faltaba nada más que también tengamos nosotras culpa de eso porque son precisamente nosotras somos las que lo sufrimos por estar implantado en el sistema patriarcal desde el principio de los siglos y lo implantaron los hombres por todo esto que les digo y porque hoy son feministas pero mañana puede que digan lo contrario que ya no tienen acostumbrado son ya demasiadas las veces que han cambiado su discurso yo voy a votar en contra y si me permite antes de terminar le voy a hacer una aclaración al señor Tortosa ha dicho que las instituciones públicas ya lo ha dicho el señor responsable delegado de función pública las mujeres y los hombres cobramos lo mismo efectivamente faltaba faltaría más con la cantidad de cribas y de transparencia que hay ahí y el control que se tiene sobre ello pero no se le ve de usted que hay muchas empresas privadas en las que pasa absolutamente de todo con las mujeres incluido que cobran bastante menos y eso es algo muy difícil de controlar nada más gracias muchas gracias señor alcalde bueno antes de empezar a contestar a cada grupo una reflexión general parece que vamos a ver cuando un partido aquí de ideología de izquierda ha traído mociones parecidas incluso acuerdos que se parece mucho por no decir que son exactamente iguales cuando el resto de partidos hemos dicho que esto va más allá de la ideología que tiene cada partido y que todos deberíamos estar remando en el mismo sentido no hay ningún tipo de problema pero cuando lo traemos los demás ya el electoralismo ya es que ustedes salgan a pasear a Clara Campoamor como si los demás no lo hicieran cuando le viene bien no me parece no me parece me parece que yo creo que esto va más allá de la sigo pensando que va más allá de la ideología que pueda tener cada partido y que en la lucha para equiparar los derechos de las mujeres y de los hombres tenemos que remar todos en el mismo sentido pueden ustedes tacharlo de oportunismo de electoralismo de oportunismo de lo que ustedes quieran pero la brecha salarial y el techo de cristal sigue existiendo hoy en día en este país y eso es un problema es un problema que a una mujer de cierta edad se le ponga pegas en una entrevista de trabajo por el simple hecho de que puede llegar a tener un hijo porque incluso en entrevistas de trabajo se le pregunta si tienen pareja estable o no tienen pareja estable solamente para saber si puede ser procliva a tener un hijo y en ese caso se le obstaculiza mucho la asistencia a ese puesto de trabajo mire yo estoy a favor de medidas que hay en otros países donde no se puede poner tú no puedes enviar un currículum a una empresa poniendo tu nombre diciéndose era hombre o mujer me parece mucho más justo muchísimo más justo y la mayoría de los acuerdos la mayoría de los acuerdos que no entiendo sinceramente por qué se vota en contra van encaminados en ese sentido van encaminados aunque una empresaria básicamente que sí que luego luego hay otro tipo de a lo mejor no solamente la brecha salarial sino que hay que atacar muchos más muchos más campos pero en ese frente lo que hay que hacer es que una mujer no tenga por el hecho de ser mujer más obstáculos a la hora de conseguir un empleo que un hombre tanto eso como acceder a altos cargos en puestos directivos de empresas porque si nos podemos mirar porque si nos podemos mirar qué cargos quién desarrolla los cargos directivos de las empresas la gran mayoría son hombres en este país y eso no se ha solucionado hoy en día incluso hay algunas empresas mixtas de este ayuntamiento donde el 100% son hombres dicho esto ya respondiendo a cada grupo bueno agradecer a Silu su voto no desfavorable entiendo vale pero si es verdad que nosotros no tenemos que pedirle disculpas a nadie usted dice que nosotros hemos traído esta moción para pedirle disculpas a ciertos sectores de la sociedad creo que no tenemos que pedirle disculpas a nadie nosotros no no nos meta usted en el mismo saco o sea no nos meta en el saco donde usted nos quiere meter nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros no nos hemos sentado con nadie a negociar sobre la ley de violencia de género no nos hemos sentado directamente no nos mete usted en ningún saco en cuanto al señor Tortosa se me ha adelantado la señora Cruz igual que se me ha adelantado el señor alcalde en otra cosa faltaría más que en una institución pública además un hombre un hombre cobrara por el mismo trabajo más que una mujer vamos ya que eso ya sería la sería un compadre de la repanocha el problema es que en empresas privadas no ocurre eso y eso es lo que hay que arreglar bueno le agradecemos el voto de las formas favorables no obstante señora señora Jiménez no sé sinceramente no sé por dónde empezar con usted primero a mí me gustaría saber de dónde ha sacado usted que nosotros en el 2015 el aborto no fuera un derecho no sé dónde lo ha sacado usted luego me gustaría que luego usted me lo me lo documentara me fastidia me fastidia la verdad sinceramente que el señor alcalde se me haya adelantado esto que ha dicho usted de lo de las escuelas infantiles que se lo ha explicado al señor alcalde me hubiera gustado explicárselo yo ese ahorro que se produce por el cambio de licitación de la obra de infantiles vale y que ese ahorro como otros muchos se dedican a otras cosas primero que no deteriora el servicio eso para empezar y segundo si usted esto lo ha dicho no conociendo esto me parece mal por desconocimiento pero si usted lo ha dicho conociendo esto me parece mal por demagogia no sé lo que es peor una cosa que la otra y mire en cuanto a la radical el partido radical de Clara Campoamor mire Clara Campoamor pertenecía a un partido de centro derecha a lo mejor si usted lo puede o para usted a lo mejor es radical yo considero radical otras cosas yo considero radical como efectivamente ha dicho la señora Juana Cruz ella decía que era liberal textualmente porque estaba tan alejada del comunismo como del fascismo pero usted la tacha de radical bueno allá en cualquier caso me hace gracias a usted que ustedes vayan ustedes si pueden sacar a Clara Campoamor cuando a usted le viene bien cuando a usted le apetece no sacan tanto a Victoria Ken en ese sentido pero me hace mucha gracia y mire usted las medidas que aquí se ponen van todas encaminadas a eliminar el techo de cristal y la brecha salarial todas todas y cada una de ellas y que es partidista pues mire es que ustedes también presentan aquí ustedes han estado aquí por lo menos los cuatro años que ha estado usted concejal aquí a todos ustedes presentando moción estos cuatro años toda y cada una de ellas partidista toda y cada una de ellas hombre cuando tú presentas una moción evidentemente claro que es partidista por supuesto no voy a presentar una moción favorable a otra fuerza política evidentemente cada uno trae aquí su moción para establecer aquí su ideología eso es lícito normal y se ha hecho siempre en cuanto al al partido popular en cuanto a lo de la medallita se ve que la medallita solamente se la pueden poner a ustedes mire usted usted habla de ponerse a a trabajar pero es que ustedes han estado que yo en democracia ustedes han estado ocho años con el señor Aznar y otros me parece que ha sido siete con el señor Rojo y quince años claro es que no es que se están haciendo las cosas hombre claro los mismos derechos que en el 78 no tenemos menos mal afortunadamente pero es que ustedes me dicen no es que nosotros hicimos lo de la lo de la ley de lo de los derechos de paternidad en el año finales del 17 finales del 17 señora Hidalgo ¿cuántos años llevaban ustedes en el gobierno? no los ocho de Aznar más otros seis del señor Rajoy para llegar a este punto no es que ha caído el bipartidismo claro es que ustedes se pasaron esos ocho y siete quince años peleándose con el Partido Socialista lo único que hicieron y usted da igual con el Partido Popular no obstante le le agradezco el voto favorable y además le le admito la enmienda subrayando lo de mínimo lo de mínimo como mínimo como mínimo como mínimo 200 millones anuales aunque debería ser bastante más y en cuanto al Partido Socialista yo sí me gustaría apuntarle una cosa ¿usted me ha visto a mí en manifestaciones? no no bueno luego que la señora Cruz me lo aclaré si a lo mejor no he sido yo era otra persona que se parecía a mí yo el día el día siete el día siete yo sí estuve yo sí estuve el día siete es que pasa alguna si no es que o sea si las que ustedes convocan perdónenme ustedes si las que ustedes no convocan entonces es que ya no voy y las institucionales se voy es que no vamos señora en fin bueno no no vayamos a ir al fondo de esto y señora Cruz yo lamento sinceramente su voto desfavorable porque yo entiendo y además sé y me consta que usted no ve ninguna de estas diez acuerdos le puede gustar más o menos el decálogo pero lo del acuerdo lo que estamos votando son los acuerdos yo entiendo que usted no lo ve con malos ojos ninguno de los acuerdos en cuanto a que hay una doble discriminación a lo que pertenecen a etnias desfavorables al colectivo LGTBI le digo mira nosotros aquí hemos presentado mociones en apoyo al LGTBI se lo recuerdo le digo un poco lo mismo que le ha dicho la emoción anterior de la caza en cuanto a los toros solo podemos hablar que si es verdad que sufren una doble discriminación pero habrá que atajar cada uno por su lado no en conjunto en conjunto es más complicado en cuanto a que el señor Rivera se ha erigido como el líder del feminismo no sé dónde en fin le digo lo mismo que la señora Jiménez luego usted por favor me pase usted el enlace o lo que sea vale pero el liberalismo no solamente es ser liberal y yo me considero liberal no es solamente lo económico también lo social también lo social usted entiende el neoliberalismo como algo estrictamente económico como medidas económicas que en eso nos podemos parecer a los partidos de centro derecha pero si es verdad que el ser liberal también lo social y apostar por las libertades individuales de las personas es lo que creo que es lo que es ser liberal y ser una persona de centro es decir alguien que apuesta en lo económico por lo liberal y por lo liberal en lo social apostando por los derechos de cada una de las personas y por supuesto esto no es que queramos sumarnos o montarnos en el barco de cara a las elecciones en cuanto al feminismo yo creo que nosotros siempre hemos estado y usted me conoce y usted me conoce y lo sabe hemos estado siempre a favor de igualar la medida entre hombres y mujeres a mí me siento muy mal a mí me siento muy mal que por igual trabajo una mujer cobre menos y usted lo sabe a mí me siento muy mal que una mujer no pueda tener acceso muchas veces debido y en la gran mayoría de los casos debido a la maternidad a puestos de ejecutivos de una empresa y yo creo que eso es lo que hay que es lo que hay que atajar cuando antes que evidentemente queda mucho camino por recorrer sí queda mucho camino por recorrer pero yo creo que en esto tenemos que estar unidos y dejar de ideología y dejar de que esto solamente tiene que ser algo que parece que solamente lo pueda banderar un partido de izquierda o alguien de ideología de izquierda los demás también podemos hacerlo creo si es verdad si es verdad que hay extremos que están surgiendo últimamente que están que son contrarios a todo esto y ya le digo que nosotros no compartimos en absoluto para nada para nada eso con de hecho este el partido que yo represento no se ha sentado con nadie a negociar los derechos adquiridos con nadie y usted lo sabe por mucho por mucho que intente algunos partidos de meternos en el mismo saco nosotros no nos hemos sentado dijimos textualmente que de la ley de violencia de género y la ley de igualdad y del pacto sobre la igualdad no se mueve ni una coma y no se negocia ni una coma ni por una investidura ni por una aprobación de presupuesto y creo y espero que mi partido si lo mantendrá en los próximos años simplemente me sienta mal que usted vote en contra de estos acuerdos pero usted me conoce y sabe perfectamente lo que pienso vale en cualquier caso bueno aunque no tengo todavía muy claro cuál es el voto de Izquierda Unida y del y del Partido Socialista agradecer agradecer a todos los que su voto a favor y simplemente volver a remarcar que yo creo que la lucha contra la igualdad o sea contra la igualdad no contra la desigualdad entre hombres y mujeres tenemos que estar todos unidos y por cierto me alegro mucho de tener que haber rectificado el primer párrafo al inicio de mi intervención porque si no me hubiera llovido palos hasta en el DNI muchas gracias ¿más intervenciones? ¿nadie? ¿no interviene nadie más? ¿votamos? ¿voto a favor de la propuesta? ¿voto en contra? ¿abstenciones? ¿se le ha aprobada la moción? ¿voto a favor? ¿no? ¿ustedes han abstenido? ¿se han abstenido todos? ¿se ha aprobado? ¿se ha aprobado? ¿se ha abstenido? ¿se ha aprobado? ¿está aprobada? claro ¿voto a favor superior o negativo? bien seguimos punto 16 moción del alcalde alcaldía lo que he puesto aquí no parece que corresponda mucho sobre el cierre del socavón minero de Linares para aprovechamiento de las aguas subterráneas bien este asunto que traemos desde la alcaldía no es una cuestión ni electoral ni es oportunista ni es nada de eso es algo que necesitamos cara al futuro pues como elemento de prevención y sobre todo para situaciones venideras que pudieran ser de emergencia si la cuestión climática sigue por los pasos que van todos sabemos que la cuestión el tema del agua el agua dulce el agua que se puede potabilizar con procedimientos costeables viables y baratos no abunda y nosotros tenemos en Linares dada la trayectoria y todos esos siglos de minería una oportunidad importante para generar un recurso y que se haría a un coste muy barato sumamente barato como solemos decir con pocos con pocos euros y tendríamos una reserva de agua fundamental tendríamos un pantano subterráneo en la cuenca norte la cuenca minera linarense o sea que voy a dar lectura un poco a los principios de a la exposición de motivos para que la gente pueda comprender un poco de que viene de algunos datos que son importantes conocer para entender qué es lo que se propone las noticias que se conocen de la minería en Linares se remontan a la época fenicia ocho siglos antes de cristo donde diversas civilizaciones han explotado estos filones aunque el principal impulso empieza a producirse en la era romana y luego posteriormente ya en la era moderna como es natural el decaimiento de las minas de la sierra de Gador en Almería en el siglo XIX genera el mayor desarrollo de la minería en esta comarca en el distrito minero de Linares Linares La Carolina que era lo que mayor aparcaba pero también Carbonero Guarromán y todos esos municipios que están ahí intermedios incluso hasta términos de Bailén después de esta época álgida se produce la progresiva decadencia de la actividad minera motivada por circunstancias que no solamente el agotamiento de los filones que encarece las explotaciones en profundidad sino además las fluctuaciones del precio del plomo y finalizando totalmente la actividad en 1991 con el cierre de Minas de la Cruz la primavera del año 91 se cierra el último pozo y no siquiera no era del término municipal de Linares sino estaba en términos de Bailén ahí subiendo la cuesta Matacabra a la izquierda aunque el granito es un material especialmente impermeable aparecían afluencias importantes de agua hacia las labores mineras subterráneas lo que motivó la evacuación por bombeo para continuar la explotación esta infiltración era favorecida por la alteración y fracturación del macizo granítico el agua en las explotaciones mineras siempre ha sido un obstáculo y un problema importantísimo para el laboreo del mineral el problema del desagüe comenzó a resolverse a partir de la mitad del siglo XIX cuando los ingleses introdujeron las bombas de Balancín accionadas por máquinas de vapor y posteriormente las bombas eléctricas ambas con objeto de drenar y sacar el agua de esas minas que dificultaba la explotación y la extracción de ese material en las galerías y los respectivos pozos de funcionamiento que por cierto llegaron a ser 300 y pico las explotaciones que hubo en este término minero con objeto de minimizar los efectos del desagüe de las labores mineras la carestía como natural la Dirección General de Minas y Combustibles elaboró en marzo de 1950 un proyecto de socavón de desagüe de la zona minera de Linares en esa época la minería local estaba en plena decadencia y se justificaba la ejecución de la obra en que la actividad minera podía prolongarse si se tomaban medidas eficaces que permitieran el máximo aprovechamiento de los filones entre las medidas a adoptar debían figurar en primer lugar aquellas encaminadas a disminuir el desagüe de las minas el coste de la extracción de esa agua sacarla fuera para poder faenar en el material tanto de las que se encontraban en explotación como aquellas otras que se podían poner en marcha como consecuencia de la bajada del nivel freático de las aguas en el proyecto de ejecución de la obra se decía que se reduciría en la totalidad del distrito la altura media de elevación de las aguas en 200 metros y como consecuencia de ello se obtendría una reducción en los elevados costes de bombeo en todas las explotaciones mineras de la zona por el menor consumo de energía eléctrica por lo tanto sería mucho más barato la extracción del material que podría hacer más viable la actividad y que continuara más años el socavón se emboquilló en la margen derecha del Guadalimar en la curva de nivel 271 metros sobre el nivel del mar en un punto situado 35 metros aguas abajo del puente de piedra derruido y a unos 3 kilómetros de distancia de la estación de Linares Baeza y a 7 metros de altura sobre el nivel normal de las aguas del río es decir del cauce del Guadalimar y con una pendiente aproximada desde su origen de un 1 por mil en su recorrido esto es lo que todos conocemos coloquialmente con el nombre de la boquilla la boquilla las dimensiones del túnel se adecuaban al caudal de desagüe previsto que era de 600 litros por segundo con una altura libre de 2 metros y un ancho de solera de 1,20 es más ancho no sé se referirá a una franja que hay en medio pero tiene también 2 metros del túnel de ancho la obra se dio por terminada a los 12.244 metros en la mina Santo Rostro e intercomunicaba es decir 12 kilómetros más de 12 kilómetros de recorrido de ese túnel que va desde allí arriba entrando por Guarromán San Roque poquito más hacia la izquierda y ahora lo dirá aquí hasta el río Guadalimar por unos registros que bajan justamente por detrás de la ermita de la Virgen Pozo 4 todos para abajo hasta que llega allí al Guadalimar un poquito más arriba a la estación Linares Baeza arranca de unos 200 metros aproximadamente de profundidad y termina allí a nivel de río prácticamente un poco por encima de la corriente enorme y Pozo Rivero es decir iba a partir desde San Vicente la mina donde murieron aquellos 6 mineros en el 67 o por ahí y desde ahí llegaría hasta abajo pero se conexiona con una serie de pozos que hay anteriores y que llegan hasta y dan esos 12 kilómetros en lugar de los 6 500 que hay desde San Vicente es decir un poquito más atrás de la ermita de la Virgen de Linarejo la obra terminó el 30 de marzo del 63 casi 13 años después de su inicio y con un final tan desesperanzador como se esperaba en el ambiente minero pues de las 9 minas o grupos que se encontraban en explotación cuando comenzó la obra en el año 50 solo 3 estaban en funcionamiento al finalizar la obra pero quedaban muy lejos del socavón y su terminación no les originó ventajas para el normal desarrollo de su actividad continuando sus labores como si no se hubiese construido y la última Arrayane se encontraba en su fase final de explotación supongo que se reforirá al Poza Costa y San José y por la gran profundidad además de sus labores de poco le sirvió el ahorro por tanto de energía eléctrica de los 200 metros de desagüe puesto que caían iban mucho más profundo y no le solucionaba el problema vemos por tanto que por unas causas y otras de las 9 explotaciones que quedaban en funcionamiento en el año 50 en las que se justificaba la ejecución del proyecto no se vieron afectadas ninguna por la terminación del socavón la bajada del nivel de las aguas en la zona minera afectada por el socavón trajo más inconvenientes que ventajas pues la bajada del nivel freático de la zona hasta los 200 metros impedía que esta riqueza acuífera se empleara en otras actividades industriales ganaderas o agrícolas de la zona de influencia que pudieran necesitarla puede hasta incluso justificar la desaparición del venero de la fuente del pisar aquella obra incluso tendrá que decirlo experto pero algo tendría que ver los principales objetivos que se persiguen con la actuación del cierre del socavón son la subida del nivel freático con la boca con la obra de taponamiento en la boca en la boquilla como le decimos coloquialmente se conseguirá subir el nivel freático de toda la zona afectada por el socavón y elevar el nivel de captación de los pozos y sondeos con aprovechamiento de aguas en el entorno volviendo de esta manera a la situación natural existente antes de la ejecución del socavón es decir a una cota de 40 metros es decir si tapamos en la boquilla donde desemboca en el río Guadalimar subirá el nivel freático ahora arriba hasta los 40 metros con lo cual determinados veneros determinadas fuentes que volverán a surgir pasado el tiempo necesario y si la climatología lo facilita también claro pasaría un tiempo en virtud del índice pluvial que haya la regulación también por lo tanto de un embalse subterráneo nos daría una presa una presa subterránea de ahí durante siglos ha habido cientos hay quien dice que hay mil kilómetros de galerías subterráneas de explotaciones mineras si todo eso lo llenamos de agua Linares tendrá un aljibe gigantesco porque no sabemos lo que pasará en un futuro y las situaciones de emergencia que podrán venir en un futuro porque yo no sé ustedes pero a mí particularmente iba a decir otra palabra pero me preocupa mucho lo que está pasando con el agua esos datos que estamos escuchando y teniendo ese recurso y que solamente es tapar la boca de un túnel que no es más que es más pequeño que este arco más bajo y más estrecho regularlo nada más que eso solamente necesitamos el apoyo el apoyo no la autorización de la confederación hidrográfica del Guadalquivir que les puedo asegurar que ya se han hecho y vengo durante años yendo a este lugar para conseguir eso con un proyecto que ya tenemos elaborado anteriormente un anteproyecto de cómo hacer esto y que dicen lo digo para que todos ustedes sepan las gestiones ya realizadas que es que eso es un aporte al río Guadalquivir a lo que yo les he argumentado siempre que esto es un aporte artificial y lo único que queremos es reponer naturalmente y dejarlo como estaba si hay que dejarlo como los dioses o tal pues vamos a dejarlo pero no es artificial lo artificial ese aporte no es una cosa natural no es una afluente natural como el río que brota allí en en Cazorla que es Guadalquivir es un aporte que hemos provocado además para nada se provocó para nada supongo la buena intención todo el mundo de que aquello la minería continuara pero no nos ha servido para nada no sirvió en aquel momento y lo que pretendemos ahora aquello que es un problema y que supone un problema es una gran oportunidad para una reserva hídrica para Linares importantísima además de que va a eliminar una serie de problemas que hay ahí en la zona de la cuenca minera es decir por la zona de la cruz y demás que no quiero mencionar pero solucionaría también grandes problemas el uso de esto además del consumo humano pues lógicamente puede ser luego dirá habrá quien diga es que viene agua del plomo porque como hay mucho ilustrado ilustrada en la ciudad pues dirán es que agua de las minas está contaminada hay mecanismos para eso o sea que lo voy diciendo por delante puede ser para pero puede ser también para tener una red paralela de riego de jardines cuando no haga falta y si hiciera falta y Linares pasa sed menudo aljibete menos pantano tenemos ahí en caso de que no llueva y la fernandina pues por razones que sea pues termine tal cual además de recuperar lo del centenillo que es otra cuestión que es importante y vendrá otra moción solicitando a la agencia de aguas que también hubo un proyecto en su momento presentado para recuperar el pantano del centenillo que es propiedad de este ayuntamiento que está a 56 57 kilómetros de aquí que es que el agua viene por su peso que no hay que bombear era la más barata y muy buena mucho mejor que la del Guadalén y demás y recuperar esa conducción y demás esto es lo que sencillamente lo que se propone aunque viene que hay que solicitar la autorización en la en la en la proposición una autorización a confederación que el organismo lógicamente solicitamos también vamos a solicitar el apoyo de otras administraciones para que de secunden y no de alguna manera refuercen una petición que nos parece absolutamente justa y para tener esa reserva local y para situaciones de emergencia como digo y el máximo aprovechamiento del agua eso es algo que nos agradecerán generaciones venideras si llegara el caso de que fuese necesario que cada vez consumimos más agua y tenemos menos y hay que ver las cosas con tiempo tenemos que prevenirlo y tenemos ese recurso linares que no lo que es un problema puede ser una gran oportunidad para nuestra ciudad en materia de agua que el agua es tan importante que solo se sabe lo importante que es cuando se deja de tener como padre y una madre si es que si tienen alguna intervención señor no tenemos ningún tipo de problema de votar a favor lo vemos con buenos ojos lo único es que nos surge no sabemos no tenemos el conocimiento de que si esto puede tener algún tipo de impedimento o bien técnico o bien jurídico en cualquier caso yo creo que la confederación es quien lo tiene que decir entonces bueno si estamos las confederaciones a que empiece este proceso que estudie técnicamente y jurídicamente si esto es posible y si es posible se lleva a cabo no tenemos ningún tipo de problema ya digo desconocemos si hay algún tipo de impedimento pero que si no lo hay no tenemos ningún tipo de problema si de hecho quiero aclarar que podemos ir todos en comanda a confederación y expresar esto todos los partidos juntos no se trata de una cosa del alcalde aunque lo traiga yo de todo el mundo señora Isabel ah bueno perdón señora Robles tiene la palabra sí gracias señor alcalde el grupo municipal de izquierda unidad le propone que que esta cuestión quede sobre la mesa y vaya a comisión para su estudio porque necesitaríamos información si hay algún estudio técnico o si se puede elaborar algún estudio técnico para saber qué repercusiones podría tener el cierre de la boquilla como usted bien dice que así la conocemos porque bueno necesitaríamos más más información sobre esto puesto que es una cuestión que también atañe al medio ambiente y la cuestión usted lo ha mencionado la la importancia de los recursos del agua para no solo para la ciudad de Linares sino lo importante que va a ser el el agua en un futuro no la la existencia de los recursos acuíferos entonces pediríamos que fuera a comisión pero si no si como usted la propone y decide si si no se lleva a comisión lo que nosotras el grupo municipal de izquierda unidad va a votar en este caso sería abstenernos gracias señor Gómez por el partido socialista gracias señor alcalde la verdad que sois menos perdón si es que yo estaba en el nivel freático no pasa nada como antes me he equivocado y le he dado a usted palabra antes que señora no tiene importancia gracias señor alcalde buenas tardes ya a todas las personas que comparten esta mañana con con todos nosotros en esta sesión plenaria bueno en primer lugar quiero felicitarle quiero felicitarle por la moción que presenta que hace una sinopsis documentada y muy bien redactada sobre una situación que se produjo a mediados del siglo pasado vinculado a la explotación de nuestras minas es verdad que el resultado y usted lo ha dicho el resultado fue estéril cuando ya se consiguió terminar el socavón como así dice ya apenas quedaba actividad minera en nuestra ciudad y le voy a hacer una pequeña reflexión los pueblos que desconocen su historia tienden a repetirla en este caso con malas consecuencias para esta ciudad ojalá que no ocurra lo mismo que ha ocurrido con este socavón que cuando se terminó ya no sirvió absolutamente para nada por ejemplo me viene a la memoria pues el ramal ferroviario la Junta de Andalucía en la etapa anterior no fue capaz de terminar esta infraestructura que hubiera traído aparejada la puesta en valor no solo del parque industrial sino el impulso y la promoción de las empresas que allí se ubicaban y una vez que parece ser que el tramo ferroviario está terminado que no las conexiones respectivas tanto a la red nacional como al propio parque industrial ojalá ojalá que no incurramos de nuevo en una incompetencia manifiesta como ya ocurrió por desgracia con este con este socavón como le decía antes el partido popular va a votar a favor de esta iniciativa pero sí que nos gusta hacerle una observación no lo sabemos desconocemos entendemos que como lo que hacemos es instar a la confederación hidrográfica del Guadalquivir que posee técnicos competentes para hacer un estudio pormenorizado de cuál sería el nivel freático que entonces acogería nuestra ciudad pues estaríamos por ejemplo beneficiándonos mucho si por ejemplo la urbanización de la arrozuela me viene a la memoria pues ya tuviera un pozo con la suficiente agua para poder abastecerse sobre todo en verano que todos los que estamos aquí conocemos las dificultades que pasa durante sobre todo durante los meses del verano o San Roque o como muy bien ha dicho el alcalde pues nuestros parques nuestros jardines incluso por procesos químicos legales y sanitariamente competentes pues que esta agua incluso pudiera ser de consumo humano luego nosotros respetuosos siempre con los estudios que la confederación hidrográfica del Guadalquivir nos puede aportar pues naturalmente todo lo que sea agua el agua es vida y Linares tiene vida y tiene mucha agua subterránea que ya en muchísimas ocasiones este grupo también ha puesto en valor y ha dicho una pequeña duda conozco perfectamente como en la zona usted ha dicho que sería que afectaría más bien a la zona norte tengo una duda y es la siguiente en la zona de la calle Isasperal conozco a ciencia cierta que en muchos sótanos hay pozos desconozco la altura no sé si la subida de nivel freático de todos Linares afectaría a esta zona en concreto porque lo que podría propiciar es que subiera el agua y se inundaran o se encharcaran estos establecimientos o estos sótanos nada más por el momento vamos a votar que sí porque pensamos que es algo bueno y que es un proyecto de futuro vinculado al agua que es un bien por desgracia escaso y cada vez más caro según el cambio climático y todos los estudios de medio ambiente que se están desarrollando actualmente en Andalucía y en España y vamos a trabajar este tema vamos a pedirle a la Confederación Hidrográfica que nos haga un estudio serio y naturalmente arremar a favor de Linares muchas gracias señor alcalde bien voy a intentar señor Gómez tiene la palabra gracias señor alcalde buenas tardes a todos y a todas vamos a ver el grupo socialista entiende en principio que esta moción solicitando a la Confederación Hidrográfica a que nos autorice el taponamiento del socavón yo creo que antes debería de ir precedida de una serie de estudios para sellados del mismo como hidrológicos ambientales mineros porque además existen ya algunos problemas en ese socavón derivados de algunas actuaciones que se han venido realizando ilegalmente como puede ser algunas presas que se han realizado en el pozo número 2 y en el pozo número 4 y en cuanto al uso que se propone en la moción del agua el uso para abastecimiento de consumo humano es totalmente incompatible si no se depura claro pero depurar este tipo de aguas que no son residuales urbanas que son industriales que son de residuos de la minería lleva un coste bastante elevado hay estudios de la Universidad de Jaén concretamente de la Escuela Politécnica de Linares de la Universidad de Jaén un trabajo de investigación sobre los acuíferos contaminados por la profesora Hidalgo hay varios estudios este es uno de ellos donde nos habla de la contaminación del agua por la actividad minera y el efecto del abandono de las minas sobre la calidad de las aguas del Distrito Minero de Linares y concretamente dice que en el caso de la actividad minera en el caso de la actividad minera se da además un hecho de suma importancia que es la afección medioambiental y el impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas que pueden perdurar durante largo tiempo después incluso del abandono de la actividad estas afecciones químicas a la calidad de los recursos hídricos se relacionan fundamentalmente con la generación de agua ácida la movilización de metales y la lisibilización en los depósitos de estéril y escombreras de hecho estos metales pesados están clasificados como constituyentes tóxicos y peligrosos en todas las normativas sobre la potibilidad de las aguas pero es que además hay otra cosa que también nos debe de preocupar y tenemos que tenerlo en stand by porque dice este estudio que en los últimos años en esta zona minera se han instalado bombas para extraer el agua de los antiguos pozos de mina con fines agrícolas y concretamente hay ahora mismo un estudio una investigación por parte de un proyecto de investigación dentro del programa nacional de recursos hídricos llegado a cabo por el departamento de geología de la Universidad de Jaén en colaboración con el instituto de la Universidad de Granada y el instituto geológico y minero para ver también cómo afecta esto en el regadío por lo tanto en principio había que poner en stand by el tema de los usos que se quieren hacer de esto tanto que en el uso del consumo humano y en el agrícola hay estudios que están demostrando que puede tener repercusión además del sellado de este socavón existe otra alternativa una alternativa que es la alternativa turística y puesta en valor del mismo como sobrepuso en unas jornadas que hubo en el pósito estrategia de desarrollo económico de Linares Investing Cities en la mesa número 2 concretamente Linares ciudad del turismo y de la cultura que se celebró como digo en el pósito el 17 de julio de 2018 donde participaron 13 personas de diferentes ámbitos de nuestra ciudad como colectivos sociales políticos algunos están aquí hoy con nosotros asociaciones de defensa del patrimonio técnicos etcétera entre las propuestas concretas que se realizaron se encontraba una relacionada con la puesta en valor de este socavón que era el proyecto de adecuación turística del antiguo socavón de desagües de la mina de Linares construido a mediados del siglo XX y que atraviesa más de 12 kilómetros del campo filoliniano de Linares como ha dicho antes el alcalde el acceso al mismo requeriría habilitar la bajada al socavón a través del pozo de este para el uso turístico sin ningún peligro además desde el colectivo proyecto rayanes se indicó en esa jornada que incluso podía existir una línea de subvenciones para llevar a cabo parte de este proyecto que sería complementario a la futura mina visitable de los Lores pero también existe en estos momentos un permiso de investigación solicitado a la Junta de Andalucía con fecha 8 de enero de 2019 por la empresa Kerogen Energy Social Limitada por un periodo de vigencia de tres años y para una posible explotación de algunos espacios mineros en nuestro término municipal concretamente el estudio se realiza sobre 173 cuadrículas con una superficie de 5.192 hectáreas con esta propuesta de tapar el socavón esta iniciativa pues se vería también amenazada por todo lo anteriormente nuestra propuesta es que este tema pues se quede sobre la mesa para estudiarlo más profundamente y que se estudien las diferentes propuestas que hay planteadas en estos momentos sobre este socavón y que son el cierre del socavón como se propone en esta moción la puesta en valor de este como oferta turística y el estudio de explotación que hay solicitado a la Junta de Andalucía por lo que nuestro grupo va a abstenerse hasta tanto no se tengan los estudios y la alternativa y toda la información con respecto a este tema muchas gracias bien señora señora Robles la por supuesto que hay un estudio ya hecho además por una persona que ha trabajado en la mina está hecho el estudio o sea que no yo se lo ofreceré a ustedes cuando quieran no hay ningún problema porque esto no viene ahora que es que yo lo traiga esto aquí que ya lo he peleado en esa confederación en varias ocasiones entonces lo que solicito es apoyo de todos los grupos de todas las administraciones para conseguir algo que es necesario para nuestro futuro quiero entenderlo así que no quien quiera politizarlo y esgrima argumentos como los de absoluta demagogia y falaces como los que les acabo de escuchar señor Gómez que no sé si recuerdo si alguna vez ocasión ha ido a defender esto no sé si usted está conmigo en confederación a pedir esto y a defender esto no pues le ha tocado un papel feo ahora mismo a usted le ha tocado un papel feo por favor le ha tocado un papel feo diciendo tenés que decir esas cosas sobre todo lo del túnel visitable verá usted es que ese túnel se puede visitar todo lo que se quiera pero yo no sé quién va a autorizar eso de todas formas voy a seguir con lo que decía la señora Robles existe por supuesto base técnica para ello y ya un preproyecto en cuanto a lo que pueda afectar aunque decía la señora Isaac que lo que pasa en la calle la calle vamos en la calle el agua que la llamamos precisamente que es la vena de las moredillas o sea el río de las moredillas como se le ha dicho vendrá o no vendrá porque los caminos del agua son tan inescrutables como los de las divinidades entonces no sé de dónde venga pero pero lo que estoy seguro es que yo no sé lo que tenga que ver con el distrito norte pero que yo no creo que eso sea un problema verá y cuando aparezca un problema no hay nada más que a esa presa abrir un poquito y se va el agua por el Guadalimar otra vez que no que no hay ningún problema si es regulable si la presa que se haga que el montaje que se haga allí que es el proyecto la base de ese proyecto es que cuando ya esté todo muy lleno que no salga el agua por las orejas y ya no inunde en nuestras casas pues le abrimos qué bonito tener eso si es que ustedes pueden argumentar lo que quieran pero que sea serio y que sea riguroso y a veces algo que tiene una bondad enorme y que tiene unos visos de algo importante y positivo lo van a politizar para decir no lo vamos a dejar en stand by stand by eso bueno pues dejamos en stand by ustedes asumen la responsabilidad de cuando tengamos problemas de agua decir oye podríamos haber hecho aquello porque es que en una reunión se propuso que ese túnel podían dar paseos por ese túnel que a ver quién se mete en ese túnel para dar paseos no habrá otros lugares vamos a poner en valor el distrito minero y los paseos por todos sus caminos y sus circuitos y ahora nos vamos a meter a ver que quién se atreve a garantizar aquello usted mismo lo ha dicho ese túnel está muy deteriorado no hay quien pase por allí ya si no pregúntelo en cuanto a eso de que nos vamos a envenenar que ha dicho no sé quién de la universidad que hay no sé cuánto de la agua por lo pronto la actividad minera terminó hace ya por desgracia para nosotros mucho tiempo segundo los usos de esa agua pueden ser diversos tercero vamos a pedir esos estudios vamos a pedir esos datos pero de momento vamos a solicitar poder frenar el agua tapar el agua porque Linares en realidad se está desangrando en cuanto a agua y es que es una situación injusta que no nos sirve para nada y que no ha bajado nivel freático una barbaridad y que lo podemos poner a 40 metros y que soluciona lo de la arrozuela lo de la cruz lo de lo otro lo del otro y lo del otro y da igual las presas que haya hechas se va a llenar el túnel si la presa es allá abajo el túnel se llena entero hasta arriba y lo mismo sale otra vez agua por la fuente del pisar y los pozos y toda la riqueza que se ha perdido entonces verá usted yo es que puesto a esa demagogia yo le podría decir vamos a recuperar los caños gordos no hombre no verá usted yo no sé lo que va a pasar pero lo que sí sé es que esto lo ha hecho un técnico además minero de este ayuntamiento solana francisco solana a la sazón que viene de donde viene el otro proyecto lo hizo en su momento porque se lo pedí yo así a Rogelio Avellá minero también a la sazón ya lo digo todo pero si es que esto no tiene vueltas de hoja ¿cómo mareáis la pérdida de esta manera y politizáis una cuestión que es que es cuestión de agua para todos y todas por aquello es la igualdad pues digo yo vamos no entiendo ese mareo de perdiz mareo de perdiz autorizamos la caza nos parece bien y ahora la perdiz la marean ustedes hasta no sé cómo esto es inentendible y me parece poco ético ahora ya lo que ustedes quieran votar o abstenerse de lo que quieran pero que sepan que eso es política eso es pura política sí pura política por intereses políticos como la mayoría de las cosas incluido el atractivo que hemos tenido todos ahora por el mundo rural voto a favor de la propuesta sí señor Gómez puede usted hablar simplemente era para decirle que hombre yo a usted no le he faltado el respeto nunca creo y hombre que me falta el respeto de esta forma yo también me he informado y yo también he hablado con ingenieros de con ingenieros de minas he hablado con profesores de la universidad respete usted yo respeto además yo he metido aquí en nuestra propuesta es que se estudien las tres la suya también pero hombre respete usted a los que no pensamos como usted yo no lo he insultado lo único que no comparto con usted nada lo que yo le he dicho es que usted pretende retrasar esto y que no se haga no porque yo lo que tengo aquí son los estudios que hay ahora mismo esa no ha sido su actitud pero bueno que ya está que ahora lo vota y ya está no hay problema no hay ningún problema no tiene nada que ver el respeto con compartido no argumentación lo que yo dudaba es que si usted ha venido conmigo a defender eso a la confederación que es que no me acuerdo pero lo averiguaré o alguno de ustedes habrá venido conmigo seguro a confederación a defender este proyecto porque es una solución buena para Linares si ahora hay que pedir a ver cómo argumentamos para esto pararlo pues bueno no hay ningún problema si esto es más de lo mismo lo sabemos señora Robles tiene la palabra sí gracias señor alcalde es que quería aclarar una cuestión y que me parece importante yo es que el grupo municipal de Izquierda Unida las representantes que estamos aquí sentadas estamos mandatadas por los votantes que nos eligieron en las últimas elecciones y por nuestra fuerza política y también Izquierda Unida la que representamos y que también las dos somos militantes del partido comunista estamos mandatadas a hacer política no denigre usted la actividad política en este pleno usted también hace política porque está usted en campaña y no diga que estamos politizando una cuestión cuando nosotros cada uno lo que está dando es su opinión que estamos legitimados para darla y en nuestro derecho en democracia pues se dan las opiniones hay discrepancias se llega a un acuerdo o no se llega pero no diga usted que estamos haciendo política como si estuviéramos haciendo algo malo sí que estamos haciendo política pero usted también ¿eh? usted también usted está ya en campaña electoral lo que pasa que no tiene siglas ahora pero no venga aquí a denigrar la actividad política de los demás de los demás partidos y de los grupos y de los concejales y concejalas que estamos aquí sentados y que orgullosamente representamos unas siglas políticas yo lamento haberle echado un jarro de agua fría a usted en este caso minera agua minera pero lo que sí le digo es que algunos no ponemos la política por delante y usted la lleva poniendo en todo usted pleno o repasamos las votaciones de usted y sus argumentos políticos es que la diferencia entre la política que yo hago y la que usted hace es que yo hago una primero local y luego de siglas pero como ya no tengo ni eso y sí tengo siglas ahora sí tengo una que son locales ahí se equivocaba usted yo lamento que que la historia sea de otra manera pero verá usted lo que se propone es tan sumamente racional positivo y necesario para el futuro de Linares que no puedo concebir esa forma de hacer política y lo que le muestro es mi desacuerdo con esa actitud en la política porque cuando es verdad que nos votan y nos ponen aquí la ciudadanía seguramente es teniendo en cuenta la política que yo intento hacer aquí más que la suya y si no pues busque usted donde argumentar todo lo que está diciendo por lo menos el señor Gómez ha buscado no sé qué estudio de la universidad que habla de no sé qué de alguna tesis de no sé qué de alguien que no sé qué claro si ya sabemos ese agua claro pero es que hace muchos años que se acabó la minería y lo mismo el agua como que ya se puede utilizar más y esas cosas ¿no? y si no para bebérsela así directamente pues para otros menesteros para riego cobran sea un recurso hídrico hídrico y por mucho que lo quieran que ustedes retrasar disimular emplear la demagogia que no les va a colar es lo que yo les digo y aquí cada uno pues se empecina lo que tiene que empecinarse yo me empecino en eso y además les voy a decir una cosa está en confederación ya muchas veces me he esforzado en esto muchísimas veces me lo sé muy bien usted que se sabe de esto vamos a verlo y lo estudiamos y que me informen no verá usted es que esto ya viene estudiado informado y totalmente argumentado como para ser algo que se tiene que hacer pero si lo difícil es tener que decir lo que ustedes están diciendo que no es cada cual responsable con lo que quiera y eso no tiene nada que ver con el respeto ni con la forma de entender la política ni con nada de eso y que usted la pues claro si es que tenemos una democracia afortunadamente desde hace muchos años ya no tantos como quisiéramos pero sí desde bastantes años no elige la gente claro pues que tomen nota la gente y que elija y que decida usted últimamente no le va muy bien en ese sentido y no lo tome como una falta de respeto es que son los datos lo que está ahí la realidad y los números por lo tanto en fin si es que esto no tiene más vuelta de hoja estamos hablando de una necesidad local para Linares y algo bueno ni más ni menos y si les parece pasamos a votación si alguien tiene algo más que decir voto a favor de la propuesta voto en contra abstenciones señor secretario a continuación teníamos un punto en el orden del día bueno es un asunto con carácter de urgencia de los plazos que ha dado el ministerio es relativo a bueno voy a explicar lo que es el relativo a la propuesta presentada por el alcalde respecto a la modificación del acuerdo de adhesión al fondo de impulso económico para el pago de sentencias judiciales firmes que hay que comunicarle antes del 18 al ministerio la cantidad final definitiva que se va a solicitar al cargo del fondo de impulso económico se ratifica la urgencia y la urgencia la admitimos cuestión de plazo transmite señor secretario proceda la propuesta a indicar que como saben ha habido una resolución de un acuerdo el 13 de septiembre del 2018 por el pleno de la corporación en el cual solicitaba la adhesión al fondo de impulso económico para el pago de sentencias judiciales firmes vino la resolución ha venido la resolución del ministerio del 1 de marzo del 2019 por el cual aceptaba la financiación de la ejecución de la sentencia firme por parte de esta entidad y que teníamos que indicar efectivamente cuál es la cantidad para solicitarla antes del 18 de marzo se ha emitido informe por parte de la tesorería municipal en donde se ha incluido ya porque se han producido unos pagos durante este periodo de tiempo en que se aprobó su solicitud hasta la actualidad quedando actualmente un resto solo por abonar de 5.780 de inicialmente 12 millones que se habían solicitado 5.780 931 con 15 bueno pues lo que se propone en el pleno es concertar esa operación de crédito con instituto de crédito local en base a la secretaría general de la financiación de la administración autonómica y local de fecha 22 de febrero del 2019 con las condiciones indicadas en el informe de tesorería que vienen desgrosadas con las condiciones de ese préstamo obrante en el expediente por un importe de 5.780.936 con 15 el desgros se viene en el acuerdo y autorizar al alcalde la firma de cuanto documento sea necesaria para la eficacia presente de acuerdo únicamente indicar que se solicitó informe así lo indica la tesorería a intervención para concertar esta operación pero bueno no ha emitido es verdad que los plazos son breves pero no consta en el expediente pero ¿te lo mencione? señora Roble tiene la palabra sí gracias señor alcalde voy a seguir haciendo política solo para aclarar que como ya he intervenido en la junta de gobierno Izquierda Unida se manifestó a favor de adherirnos al fondo de impulso para obtener un crédito para pagar las sentencias pendientes las sentencias judiciales pendientes nosotros lo que pensábamos y lo que pensamos que fuera ideal es que la cuantía de la sentencia se hubiera pagado con ese crédito no que se haya efectuado un pago por parte del ayuntamiento y ahora el crédito sea de una menor de una menor cuantía pero en cualquier caso votamos a favor porque en su momento nos adherimos al fondo de impulso pues simplemente que puedo decir pedimos 12 y solo necesitamos 7 pues porque vamos a pedir los 12 es que no tiene más suma y resta no pagamos los intereses sin necesidad ya bastante pagamos lo cual no quiere decir que no se revise y de oficio todos esos procesos judiciales que eso no significa admitir porque son sentencias totalmente injustas que por una o por otra razón por omisión de un tribunal supremo que no cumple con lo que debe de cumplir o el constitucional que no asume lo que debe de asumir aunque digan unas cosas de palabrilla y luego otras por escrito sencillamente o no las dicen por escrito o no obran en consecuencia pues verá usted vamos a pedir la revisión de esto y lo que nos vamos a pedir es 12 porque pedimos 12 para que no sobrara y vamos a necesitar 7 afortunadamente pues verá usted solo necesitamos eso que bien no necesitan los 12 que vamos a pedir todo eso si hemos podido ir pagando lo que lo que ha considerado la intervención y la tesorería que se podía pagar para seguir funcionando pues de una manera normalizada prestando los servicios y demás así que afecte a la gestión económico económica del ayuntamiento en exceso ya está sencillamente bien algún ruego alguna pregunta votos votos se aprueba no bueno se vota al final o no votamos estamos todos de acuerdo ¿no? votos a favor no, sí vaya que alguna pregunta si decía señora Olmo y señoresa buenas tardes a todos otra vez el partido popular sigue con la dinámica un poco de intentar ver todas aquellas mociones o enmiendas que se aprobaron con el anterior equipo de gobierno y que para nosotros son importantes que se cumplan y voy a retomar un poco que en el 16 el grupo de Izquierda Unida presentó una moción acerca de los baños de la instalación de los baños linares que eran necesarios que así se hicieron y el partido popular llevó dos enmiendas que fueron aprobadas creo recordar en julio del 16 posteriormente lo reclamamos en noviembre del 16 en verano del 17 lo hemos ido reclamando en diferentes ocasiones la última vez creo recordar que ha sido en mayo del 18 y quería saber si era posible yo ya lo ruego porque la enmienda que llevamos era que los enfermos de Crohn y de colitis ulcerosa necesitan imperiosamente poder aparcar cuando es necesario la enfermedad que tiene entonces me gustaría saber si es posible que esa enmienda que se aprobó que se dijo que se iba a estudiar y que se iba a ver que hace dos años y medio por mucho que después el partido socialista se reúne con muchísimas asociaciones para ver que demandan que quieren que necesitan yo creo que es necesario que todas esas cosas que no han demandado asociaciones como por ejemplo la de los enfermos de Crohn sea necesario que se haga y que se cumpla porque así se llevó a un pleno por lo tanto rogaría que a ver si se puede tratar el tema en la comisión pertinente antes de por dignidad más bien de los enfermos muchas gracias bueno si es que hay una parte hay una parte que sí y una parte que la tengo difícil vamos quiero decir todos la tenemos difícil y no quiero frivolizar porque estas criaturas tenemos un respeto enorme pero como hacemos un carnet por apretón de aparcamiento no sé qué que no es como un carnet o carnet de discapacidad o algo pero es que no pueden parar tampoco cualquier sí quiero decir no sé que no sé cómo hacer esto hacerlo con la policía sentaros con la policía ellos mismos que yo creo que el colectivo quien tiene que sentarse con la policía ver de qué manera se puede regular esto porque si no no sé esto se ha hecho ya en muchas ciudades en Jaén lo tenemos por ejemplo entonces simplemente es que los enfermos de Crohn que están acreditados que con una acreditación que el ayuntamiento se le puede facilitar se pone en su coche y no está aparcando donde quieran en el momento que quieran que les apetezca no es eso es porque es una necesidad que tienen entonces en las zonas de carga y descarga como se hacen en otras ciudades en las zonas de carga y descarga o en las zonas de aparcamiento para movilidad reducida se puede aprovechar o estudiar la manera de hacerlo porque eso se llevó a un pleno y yo creo que es el momento de poder atenderlo puesto que se están haciendo en otras ciudades entonces en este caso sí podíamos copiar y pegar lo que hacen en otras ciudades si no hay ningún problema si lo veis en comisión se hace el carnet y se le firma lo firma el jefe de tráfico o yo o el concejal no queda igual no creo que nadie aquí de los 25 que estamos tenga inconveniente en eso pero eso tiene luego sus problemas que surgirán después ya lo verán con otras personas un segundillo en ese ese permiso que tienen con esa acreditación simplemente pueden estar parados por un espacio breve de tiempo creo que tengo entendido que son 30 minutos con lo cual no es que los enfermos que padezcan entonces no creo que haya mucho problema en eso pero si además y comprendemos la buena fe pero fíjese usted como falsifican hasta las tarjetas de la otra pero bueno que habrá que ver todas esas cosas y afinar un poco más vamos a ver si afinamos un poquito más pero que lo ideal es que la policía quien tenga que hacer esto y controlar esto y regular esto porque nosotros nuestra voluntad política se siente con el colectivo de afectados que ellos le van a decir mira necesitamos en distintos puntos que no tenga que hacer todo porque no va a dejar el coche en marcha en un semáforo en fin no lo sé esas cosas que se vean pero que las vean ellos si son si esto es muy fácil es muy fácil si se habla no hay problema no creo que no haya nadie aquí que se oponga a eso yo le propongo que la comisión pertinente podamos tener una reunión que asistan ellos con lo cual podamos llegar al acuerdo entre la comisión que se pueda hacer estupendamente gracias señor alcalde yo la invito a que bueno sí que propongamos una comisión de salud y consumo junto con tráfico se invita a estas asociaciones y se estudia pero yo sí te voy a decir una cosa vamos a ver una carga y descarga está para lo que está vale también no se pueden crear agravios comparativos lógicamente los sitios reservados para personas con discapacidad y no me gusta llamarlo así pero así también están para lo que están y también pueden resultarse no sé pueden resultar que estas personas se sienten forma o reservar algunos espacios en aquellos sitios donde haya pues servicios en aquellos edificios municipales donde estén abiertos donde tal a lo mejor una reserva de espacio es posible pero con carácter distinto a la carga y descarga y a los espacios reservados para personas con discapacidad vamos a estudiarlo vamos a verlo yo me comprometo a convocar una comisión conjunta de salud consumo y tráfico invitamos a las asociaciones y hablamos del tema ¿de acuerdo? gracias Solisa Sí gracias de nuevo señor alcalde más que le voy a hacer un ruego pero más que un ruego es un reconocimiento es un homenaje el pasado domingo 10 de marzo murió un cantador completo murió José Graviel Moreno Carrillo un icono del flamenco en general y de Linares en particular ya que llevó el nombre de Linares a todos los confines del mundo ¿verdad? fue reconocido por todos los grandes del flamenco como un cantador excepcional máximo exponente de nuestro cante autóctono la taranta y creador de otros que llevaron el nombre de nuestra tierra a todos los confines del flamenco él dignificó y propagó nuestro arte eterno por todo el mundo y confió que esta ciudad que le vio nacer podamos homenajearlo como se merece señor alcalde Nietzsche Nietzsche dijo hace tiempo que las ciudades no son grandes porque tengan a grandes hombres sino como se les recuerda y le ruego que este pleno reconozca en este día hace apenas cinco días de su fallecimiento la singularidad la excepcionalidad el arte y el patriotismo del que siempre hizo gala este gran cantador universal muchas gracias pues yo creo que tampoco hay inconveniente por parte de todas las personas que estamos aquí un linarense de hecho me apuntaba la señora Cruz que incluso en la próxima edición de Tarantá se podía programar algún gesto con este linarense este artista de la rama flamenca señor Padilla tiene la palabra tenemos un aficionado aquí quiero recordar Ángela que a Graviar Moreno ya se le hizo un homenaje hace muy poco hace un par de años creo recordar en el pósito estuve yo pero vamos todos los homenajes que se le hagan a Graviar son pocos son pocos o sea que yo estoy de acuerdo pero se le hizo ya un homenaje era como dato muchas gracias bien señora Robles tiene la palabra sí gracias señor alcalde es para hacer un ruego en la junta de gobierno del 27 de febrero yo hice una propuesta a instancia de una solicitud de un ciudadano que había registrado esta solicitud en la oficina de atención a la ciudadanía es para que se eliminara o se eximiera a las personas que están en situación de paro del pago de la tasa de 100 euros por para obtener una licencia de taxi en esa comisión que hago referencia o perdón en esa junta de gobierno que hago referencia el 27 de febrero estuvimos todos los grupos de acuerdo es más creo que Ciudadanos también llevaba la propuesta y como yo me adelanté pues quedó en fin quedó en que quedamos todos en que estábamos estábamos de acuerdo en eliminar esta tasa después de la junta de gobierno tenemos noticias por la persona que lo solicitó que esto no ha sido así que sigue cobrándose una tasa al parecer no sé dónde se ha visto no lo sé porque en fin yo tampoco desde la junta de gobierno no he vuelto a saber nada simplemente que habíamos quedado en ese acuerdo en que se iba a reducir a 41 euros pero esa cifra también nos parece nos parece que resulta cara a una persona que esté en situación de paro y además porque eso no fue el acuerdo de la junta de gobierno y yo creo que puesto que había acuerdo de todos los grupos pues deberíamos ver cómo se puede eximir a estas personas de ese pago lo solicita una persona pero se beneficia a un colectivo lo sabemos porque lo ha solicitado una persona en esa situación el próximo examen es ya en junio y entonces pues debería de hacerse los trámites lo más rápido posible para que esa exención de tasa se llevará a cabo en otras ciudades ya está puesta en marcha ya se lleva todo esto lo vimos en esa junta de gobierno pero yo lo traigo aquí porque parece ser que el acuerdo de la junta de gobierno no se ha puesto en marcha de la exención de esa tasa y entonces pues por eso es un ruego para que se ponga en marcha y si no se va a poner pues la pregunta es por qué si ya hemos llegado a un acuerdo en la junta de gobierno por qué no se por qué no se pone en marcha ese acuerdo señor o reservar algunos espacios en aquellos sitios donde haya pues servicios en aquellos edificios municipales donde estén abiertos donde tal a lo mejor una reserva de espacio es posible pero con carácter distinto a la carga y descarga y a los espacios reservados para personas con discapacidad vamos a estudiarlo vamos a verlo yo me comprometo a convocar una comisión conjunta de salud consumo y tráfico invitamos a las asociaciones y hablamos del tema ¿de acuerdo? gracias Solisa Sí gracias de nuevo señor alcalde más que le voy a hacer un ruego pero más que un ruego es un reconocimiento es un homenaje el pasado domingo 10 de marzo murió un cantador completo murió José Graviel Moreno Carrillo un icono del flamenco en general y de Linares en particular ya que llevo el nombre de Linares a todos los confines del mundo ¿verdad? fue reconocido por todos los grandes del flamenco como un cantador excepcional máximo exponente de nuestro cante autóctono la taranta y creador de otros que llevaron el nombre de nuestra tierra a todos los confines del flamenco él dignificó y propagó nuestro arte eterno por todo el mundo y confió que esta ciudad que le vio nacer podamos homenajearlo como se merece señor alcalde Nietzsche Nietzsche dijo hace tiempo que las ciudades no son grandes porque tengan a grandes hombres sino como se les recuerda y le ruego que este pleno reconozca en este día hace apenas cinco días de su fallecimiento la singularidad la excepcionalidad el arte y el patriotismo del que siempre hizo gala este gran cantador universal muchas gracias pues yo creo que tampoco hay inconveniente por parte de todas las personas que estamos aquí un linarense de hecho me apuntaba la señora Cruz que incluso en la próxima edición de Talanta se podía programar algún gesto con este linarense este artista de la rama flamenca señor Padilla tiene la palabra tenemos un aficionado aquí quiero recordar Ángela que a Graviar Moreno ya se le hizo un homenaje hace muy poco hace un par de años creo recordar en el posito estuve yo pero vamos todos los homenajes que se le hagan a Graviar son pocos son pocos o sea que yo estoy de acuerdo pero se le hizo ya un homenaje era como dato muchas gracias bien señora Robles tiene la palabra sí gracias señor alcalde es para hacer un ruego en la junta de gobierno del 27 de febrero yo hice una propuesta a instancia de una solicitud de un ciudadano que había registrado esta solicitud en la oficina de atención a la ciudadanía es para que se eliminara o se eximiera a las personas que están en situación de paro del pago de la tasa de 100 euros por para obtener una licencia de taxi en esa comisión que hago referencia o perdón en esa junta de gobierno que hago referencia el 27 de febrero estuvimos todos los grupos de acuerdo es más creo que ciudadanos también llevaba la propuesta y como yo me adelanté pues quedó en fin quedó en que quedamos todos en que estábamos estábamos de acuerdo en eliminar esta tasa después de la junta de gobierno tenemos noticias por la persona que lo solicitó que esto no ha sido así que sigue cobrándose una tasa al parecer no sé dónde se ha visto no lo sé porque en fin yo tampoco desde la junta de gobierno no he vuelto a saber nada simplemente que habíamos quedado en ese acuerdo en que se iba a reducir a 41 euros pero esa cifra también nos parece nos parece que resulta cara a una persona que esté en situación de paro y además porque eso no fue el acuerdo de la de la junta de gobierno y yo creo que puesto que había acuerdos de todos los grupos pues deberíamos de ver cómo se puede eximir a estas personas de ese pago lo solicita una persona pero se beneficia a un colectivo lo sabemos porque lo ha solicitado una persona en esa en esa situación el próximo examen es ya en junio y entonces pues debería de hacerse los trámites lo más rápido posible para que esa exención de tasas se llevará a cabo en otras ciudades ya ya está puesta en marcha ya se lleva todo esto lo vimos en esa junta de gobierno pero yo lo traigo aquí porque porque parece ser que no que el acuerdo de la junta de gobierno no se ha puesto en marcha de la exención de esa tasa y y entonces pues por eso es un ruego para que se ponga en marcha y si no se va a poner pues la pregunta es por qué no si ya hemos llegado a un acuerdo en la junta de gobierno por qué no se por qué no se pone en marcha ese acuerdo señor brilla si aclarar algunas cuestiones y que se quede también clara algunas imprecisiones la materia de reducir o lo que habría que hacer verdaderamente es una bonificación parece de cualesquiera tasas o derechos de examen o lo que haga no es algo que se esté tratando porque Izquierda Unida u otros grupos lo planteen en una junta de gobierno sino porque en octubre si no me falla la memoria del año pasado la asociación de taxistas Atali nos remite un escrito bueno lo remiten al alcalde lo tratamos en interior que entre otras peticiones lo que nos dicen es que por favor estudien la tasa a la que usted se refiere y otras tantas estudiese si se puede alterar o modificar o bonificar entonces cuando nos mandan ese escrito que son muchas las tasas que nos indican nosotros estamos en contacto con ellos como usted sabe y está colaborando además si me consta estamos también intentando modificar la ordenanza de taxi esperemos que sea posible en algún momento y en referencia a esta cuestión concreta a lo que usted se refiere es una resolución de la alcaldía de 18 de enero de 2016 que nosotros estamos en trámite de modificación el estado actual es que se está tramitando el expediente por secretaría general y que bueno efectivamente hay una como usted ha dicho incluso otro grupo también hacía ese mismo ruego hay una cohesión en la corporación municipal de que siguiendo lógicamente los trámites oportunos pues se puedan rebajar esa tasa que como digo parece según nos indican los técnicos que lo que se puede realizar es una bonificación muchas gracias señora Robles si que si está en trámite me alegro de saber que esté en trámite de lo que se trata el ruego es de que ese trámite no haga que se echen las fechas encima que se haga todo lo posible porque sea lo más rápido posible para que en junio que es el próximo examen la próxima convocatoria pues las personas que estén interesadas puedan acceder con esa bonificación o exención de tasa o como sea eso no vamos a entrar en en esa cuestión porque es una cuestión técnica de los de los funcionarios y que y ya lo sé que no es porque Izquierda Unida lo haya traído a la Junta lo lleve a la Junta de Gobierno porque sí es verdad que la asociación de TASI lo ha reivindicado ya desde hace mucho tiempo en muchas ocasiones pero pero la premura es la próxima convocatoria de examen y que esto se lleve a cabo lo más rápido posible para que las personas interesadas puedan presentarse al examen sin tener que pagar esa tasa excesivamente cara Sí indicarle por supuesto a la señora Robles que no que todos los ruegos en Junta de Gobierno hombre siempre que se pueda agilizar algún trámite pues estamos para ello pero bien es cierto como también usted ha indicado que estos son temas de 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 muchos años atrás de hecho la el escrito que a mí me remiten pues era el mismo que había desde hace mucho tiempo entonces lo que le quiero decir que sí que que estamos intentando agilizar y desatascar estos temas y también indicarle que en materia de modificación de de estas tasas o ordenanzas etcétera pues que efectivamente que nuestros servicios están en ellos con las limitaciones que tenemos que son muchas pero están en ellos y se lo puedo garantizar muchas gracias Bien de cualquier forma debemos garantizar que para la próxima convocatoria esto tiene que estar resuelto una racionalización en ese sentido quiero decir que excluir del pago de una tasa probablemente no se pueda hacer ¿no? el carnet de conducir la DGT no te lo pero bueno si tener en cuenta a personas que tengan unos ingresos tales que además ¿no? ¿de acuerdo? nos comprometemos por tanto a que esto pueda estar sí pero espérate ahora te toca ahora te toca ¿alguna cuestión más? bien ahora si se va a levantar tengo que decirlo así ¿eh? se levanta la sesión si nadie del público tiene algo que decir sobre los asuntos que se han tratado en este pleno en el orden del día pero como ha venido vía ruego en fin lo que se tenía que solucionar vía comisión pues no debería venir aquí pero teníamos que solucionarlo en el ámbito donde debe sí tiene la palabra tiene la palabra ahora vamos a ver acaba de decir que quizás no se pueda quitar la tasa para desempleados y emprendedores de Linares Linares sabemos todos que está necesitado de emprendedores de gente que hay muy sin paro no para de cerrar empresas desde enero para acá se ha vuelto a cerrar porque se han perdido otros 8 o 10 puertos de trabajo Linares no se ha creado ninguno y ahora mi hijo quiere crear uno como taxista y le dice al ayuntamiento que tiene que pagar 100 euros cuando no tienen una peseta entonces se va a rectificar se va a hacer lo que queráis hacer pero no le dice que se elimine esa tasa para esos emprendedores y para esos jóvenes desempleados porque Linares no se puede hacer pero paguen capital se hace que tengo aquí la página cual del ayuntamiento de Jaén en Granada se hace en Córdoba se hace y ya no me he metido en más municipios pero en Anduja se hace hay muchos municipios que los desempleados no pagan ni un duro de examen pero aquí hay un funcionario que está empeñado que hay que pagarlo ¿se ve? aquí hay un funcionario que está empeñado porque se lo ha dicho al PP se lo ha dicho a Ciudadanos se lo ha dicho a Abril se lo ha dicho al PSOE se lo ha dicho a todo el mundo que hay que pagar 100 euros porque lo quiero yo porque yo soy el que manda sobre los partidos políticos no me escondo y esa es la pura realidad entonces yo ruego que se revise eso que se cambie porque se pueda presentar examen porque ya se han perdido 4 o 6 meses de trabajo que se presente a examen pero si no un duro porque no tiene un duro para pagar y punto ¿vale? eso es lo que hago gracias bien ¿me ha respondido yo o responde alguien? ¿alguien quiere tomar la palabra o respondo yo? vamos a ver una cosa esto no es solamente decirle que de la ciudad que ha nombrado que ha nombrado dos una Jaén ¿no? y otra Andúja mi hija se ha examinado en esos ayuntamientos y le han cobrado tasas solamente eso y ¿tasas para examinarse? ¿de qué? ¿de funcionario? no ¿de funcionarios? ¿de funcionarios? si bueno pues mejor mejor me lo pone usted mejor me lo pone usted para ser un un emprendedor como acaba de decir mi hija para entrar en la administración en esos ayuntamientos que usted ha dicho ¿no? ¿se va a entrar en la administración? ¿se va a entrar en la administración? ¿sí? venga y mi hija se quiere hacer funcionaria y también te para vamos a ver esto no puede convertirse en una conversación que esto es un pleno así es que si tienen algo que hablar de hecho no tenía que haber ocurrido esto así yo simplemente hay una cuestión independientemente de si jurídicamente se puede hacer o no se puede hacer cobrarle 100 o cobrarle uno no lo sé porque tasa me dice el secretario que se está está en curso de arreglo lo acaba de decir el concejal que está en curso el arreglo pero es que esto hay que ver que toma decisiones y que jurídica administrativamente tienen una responsabilidad cada cual todo es como todo pero si le voy a decir una cosa lo que diga un funcionario es responsabilidad de un funcionario pero los partidos políticos y eso es lo que si tengo que recriminarle en lo que ha dicho de todo lo demás asumo lo que la su opinión es que aunque seamos partidos políticos no podemos imponer nuestra voluntad a un funcionario nunca porque esto tiene sus procedimientos y una cosa es la voluntad política una cosa es injusto que alguien que no tiene ingresos pague 100 euros se los tiene que dar y claro está pero pero a lo mejor hay que poner una tasa mínima por aquello de la normativa no lo sé eso es a lo que yo me refiero yo entiendo que 100 euros puede ser mucho claro sí pero no sé lo que pagan los demás cuando se examina los de auxiliar administrativo los de tal lo de cual 20-30 pues tampoco creo yo que eso y me parece personalmente excesivo a mí también pero que lo estudien y lo vean los que tienen que verlo en el foro adecuado y yo creo que que además hay que hacerlo antes de que las personas pues se enfrenten a una nueva convocatoria ¿vale? en este caso si es que se levanta la sesión si nadie más dice nada gracias